¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 Lo estoy viendo y lo coge mal. ¿Por qué? Dándole un segundo, ¿eh? No, 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 lo coge mal. El OBS peta. Por alguna razón peta. Perdonad, ¿eh? O sea, esto es el OBS. Joder, macho, tío. De verdad, ¿eh? Un segundo de nada, ¿eh? A ver... Es que no sé por qué está capturando mal el juego. Y encima lagueado, cuando no va lagueado. Madre mía, tío. Es que tiene cojones, ¿eh? El asunto. A ver, voy a darle la nueva partida. Ahora debería estar bien. Creo que va lagueado. Y no sé por qué. La grabación, ¿eh? Solo. Y se queda pillada. Y se queda pillada la imagen. No lo entiendo. ¿Veis? Algo así se tabula. Y algo así se para. Un segundo, ¿eh? Un segundo de nada. Es que no entiendo por qué pasa. A ver, no. Esto es el... Me ha cogido bien. Vale, así parece que sí. Tiene una incompatibilidad del OBS con el juego. Vale, al último intento, ahora sí que funciona, ¿eh? ¿O no? ¡Hostias! Ya entiendo lo que pasa. En el momento que pongo el juego, la imagen se pierde. ¿Qué bug más extraño del OBS? Es el programa de grabación, ¿eh? Perdonad. ¿Qué fallo más extraño? O sea, no puedo poner el juego porque si no se peta. Pero en verdad sí que tengo que controlarlo, pero sin darle al juego directamente. Ahora sí que funciona. Vale, pues ya está. Lo he conseguido arreglar, creo. Creo. A ver. Es que no lo veo yo entero. Pero vale, ya. Creo que ya funciona. No, no, no lo estoy viendo desde el OBS. He cambiado la forma en la que captura. Estoy capturando la pantalla en vez de capturar el juego. Y ahora parece que funciona. Pero tengo que capturar la pantalla. Si capturo el juego, peta. Perdonad, ¿eh? O sea, no entiendo el por qué falla. Y por eso digo muchas veces que al final me es más cómodo grabar en consola que grabar en PC. Porque a veces, según los drivers que utilizan, se va a la mierda. O sea, no creo que utilice Vulcan, un juego tan simple de PC. No lo acabo de entender. Debería funcionar a perfecto. En principio sí, funciona a perfecto. Vale. Perdonad, ¿eh? Fallos técnicos a veces pasa. Valhalla no creo. Que a mi sama. El Valhalla no creo. Parece que ya funciona. Pero es eso. He tenido que capturar lo que es la pantalla entera en vez de capturar el juego. Es súper extraño. No es un bug del juego, ¿eh? Es un bug del OBS. El OBS se le ha ido a la puta castaña totalmente. Bueno, en fin, ya podemos jugar. Perdonad, ¿eh? Cosas que pasan. Bueno, al fin he llegado. Espero no haberme equivocado de sitio. Mejor será que me dé una vuelta por aquí. Seguro que me tranquilizo si hablo con alguien. Bueno, perdona. La administración de las labores funcionales de la ramificación ordenada es directamente proporcional al producto recibido de la relación contractual del beneficio neto. Vale. Ja, ja. Hola, me llamo Brian. Encantado, Brian. Si no te importa, llame por mi abellido. Chapman. Ya sabes cómo son las grandes empresas y sus formalismos. Ah, perdona. Puedes llamarme Pasternak, entonces. Encantado, Pasternak. Asumo que también es tu primer día de trabajo. Tranquilo, es normal estar un poco nervioso. Sí, he venido por la carta que recibí. Esto, perdona que te interrumpa, pero desde que has entrado no he podido dejar de fijarme. ¿Qué llevas puesto? Eh, un traje. No, me refiero... ¿Qué marca es? ¿Quién te lo ha hecho? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Siento la impertinencia, pero es que me parece muy peculiar. ¿No sabes dónde lo has comprado? Creo que lo compró mi madre en un supermercado. Supermercado. Perdona, pero entonces, ¿a qué clase perteneces? Soy de clase G, ¿y tú? ¡Aléjate de mí, rata! ¿Cómo te atreves a hablarme un deshecho de... ¿Hablarme deshecho de clase G? ¿Pero cómo, cómo, cómo? Pues eso es... Siento hablarte. ¡Que te calles! ¿Qué hace un escupitajo social como tú en una empresa como esta? ¿Sabes dónde estás? ¿Lo sabes? Esa es la antigua sede central de Sintracorp. El edificio mítico y legendario que vio nacer a una de las más grandes compañías de todo el mundo. Aún no he acabado. En esta empresa solo permiten entrar a las mejores y más cualificadas mentes a nivel internacional. Estudiantes de las más prestigiosas universidades son rechazados, apuñados, por no dar la talla. Candidatos de probada experiencia pelean por un... No. Tranquilízate, Chapman. No puedo seguir hablando contigo. Vete. Es un panfleto. Cada año Sintracorp ayuda a obras sociales a millones de personas en sectores subdesarrollados. ¿Por qué no hay crecimiento sin sostenibilidad? Pues si no te gusta, Aguililla, pues te hagas otra cosa. ¿Guardasa 2077? Eh, sí, pero como ya dije, por el tema de copyright no sé, Karen. Son unos panfletos. Pone seguridad, estabilidad, comprensión justa. En definitiva, tu bienestar. Sintracorp concede la clase A a todos sus trabajadores. Medio siglo es lo más alto para ti. La clase A es un sueño para alguien como yo. No, 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 no. El botón de llamar al ascensor parece que no funciona. Hay una cámara en lo alto. Supongo que nos estarán viendo. No hay nada interesante. Las clases sociales, ¿no? ¿Qué cojones? ¡Buah! No veo nada de utilidad. Se ha levantado. ¡Qué suerte! ¿Entonces tú también vienes por la oferta de trabajo? Sí, acabé los estudios superiores y he pasado los 6 exámenes de entrada. Estoy súper ilusionada. Bueno, ya saben lo súper difícil que es entrar aquí. ¡Había miles de candidatos! Por cierto, yo soy analítica disgregada. ¿De qué especialidad eres tú? Déjame adivinar. ¿Eres de Administración de Redundancias? ¿Quizás de Programación Asociada? ¡Espera, espera! ¿Sistemas formales de redes? ¿Gestión de bases verticales? ¿Cálculo estructural de datos? Yo solo he acabado los estudios básicos. Ah, ¿qué estoy haciendo aquí? Es imposible que llamaran a un Clase G como yo para un puesto de trabajo en esta empresa tan importante. Esa carta debió estar algún tipo de broma. ¿Carta? Sí, mira. Brian Pasternak ha sido usted seleccionado para su incorporación en la plantilla de Sintracorp. Este puesto de categoría le otorga la categoría de Clase A... Trabajo. De forma permanente. Llegué hace una semana a mi casa. Pensé que... No sé. Ahora que estoy aquí estoy claro que se trata de un error. Soy un estúpido. ¿Cómo que un error? Tienes asegurado un puesto directo en Sintracorp. A mí solo me suena a una oportunidad de tu vida. Alegra esa cara, hombre. Pero si no tengo estudios ni... Esta es una empresa importante. Seguro que escanea a todos los estudiantes del país. Igual vieron en ti un gran potencial. ¿Qué tal, Sio Belmond? Te recuerda a un mundo feliz de Aldous Huxley. Con clases sociales, ya ves. Ya ves. Señor Chapman, diriges el ascensor, por favor. Siempre llaman primero a la gente importante, ¿entendéis? ¿Qué vais a entender con esas caras de ignorantes que tenéis? ¿Veis esa pequeña luz sobre el ascensor que marca los pisos? Cuanto más alto llegas, más valioso eres. El noveno piso de los grandes ejecutivos es mi destino. Hasta nunca, miserables. ¡Joder, macho! Que creyos se lo tiene, ¿no? Se ha parado en el segundo piso. Tampoco era tan importante, ¿no? Recordad que los spoilers son motivo de bloqueo del canal, ¿eh? Por esta manera que el jardín esté grabado en el segundo piso que hay. Seguí muchísimo, ¿no? Pues señora Hicks. Diríjase al ascensor, por favor. Ay, 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 qué nervios, qué nervios. Te deseo mucha suerte. Gracias, Brian. Creo que estamos al segundo piso. ¿Vamos a lo que te invito? A ver, a ver, a ver con poco. ...A que tal vez te gustaría que te vayas a la hora. No te digo que este lugar en el cuarto, pero si te vayas a la hora a la noche, por haber... No sé si le tengo la carta en alto. Supongo que tendré que esperar a que me llamen. A no ser que todo esto de la carta haya sido una broma. Está cerrada, no se puede pasar. Puedo abrir mi maletín con y... Ola señores y señoras de la cámara... Mira, ya he recibido esta carta en mi nombre y pone que me dan un puesto de trabajo. No sé si es una broma o... ¿Hola? Qué tonto soy. He venido aquí para nada. Hice lo mismo esto. Sí, tiene bastantes finales. No tiene sentido insistir. Supongo que lo mejor es que me vuelvo a casa. Ah, tengo cero monedas. Pues me voy. Bueno, el sueño de tener mi trabajo en la capital ha acabado bastante pronto. Me espero un largo de viaje de vuelta a casa. No sé si me voy a pagar el conde. No sé si me voy a pagar mi trabajo. No sé si me voy a pagar para que hay algo. No, no me voy a pagar nada. No, 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 no... ¿Eso es como un piso? ...¿Tú te vas a cambiar? Lo que pasa... ¿Un piso? ¿Uno? ¿K-5? ¿6? ¿7? ¿Nos vamos al 10 directamente? ¿En serio ? Por eso nos vamos al 10. ¿El último piso? Esto debe ser un error, ¿no? ¿Qué tal, Susu? ¡Oh, empezamos bien! ¡Mira cómo está todo, tío! ¿Qué cojones? Hay una puerta, pero está cerrada. ¡Madre mía, Willy! Está todo ya en mando a distancia, pero no funciona. Necesito dos baterías para hacerlo funcionar. Son pirámides de diferentes tamaños. Son unas esferas. La verdad es que no entiendo mucho de arte moderno. Xavier, dura entre 8 y 10 horas. Nos da para dos directos. El Conde Luganor duraba dos horas. Tres máximo. Son unos jahorrones modernos manchados de... ¿Será pintura roja? Hay pintura por todos lados. Sí, pintura roja. ¡Ya, ya! ¡Mata a la bruja! Parece un contrato. Yo, Brian Pasternak, declaro que acepto el trabajo ofrecido por Sintracore. Anexos adjunto por el cual mi sueldo será de 10.000 créditos diarios, más pluses por logros conseguidos, y el mantenimiento o ascenso a la clase A. Y al 1.000 créditos diarios. ¿Eso es una fortuna? Espera, 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 espera. Esto puede tener truco. Déjame leer los anexos. De acuerdo a la norma preestablecida en la doctrina jurisprudencial vigente, el demandante de empleo accede al prestado de sus servicios profesionales de acuerdo al sistema de clasificación de Sintracorp. A partir del pago estipulado, el demandante de todas las clases asociarias desde por tiempo indefinido o hasta finalización de contrato. Por logramos según las circunstancias laborales o a petición de la asociación sindical, la aceptación del presente contrato conlleva una renuncia total o parcial de los privilegios de la integridad individual en favor de una promoción de categoría social, según lo dictado por la resolución 1138. No entiendo nada. ¿Debería firmar el contrato? Sí. No puede echar más atrás como un cobarde. Esta es una oportunidad única. Vale, el logro se llama Contrato con el Diablo. Va a saltar un logro de Steam, no sé si se ha visto. Recordad poner la resolución en manual, ¿eh? En manual la resolución que queráis, porque si no YouTube ya sabéis cómo va. Guau, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué tal Picote, Colombo, Valeriano, Subasa? Ya está firmado. ¿Y ahora qué? Será alguna extensidad de la gran ciudad, ¿no? Se intentan comprarse una empresa muy importante y eso. ¿Quién se ha ido para reconocer este tipo de arte sangriento? Seguro que es sangre de vaca y esta obra vale millones. Podría sentarme, pero mejor no lo hago. Hay cámaras por todas partes. ¿Qué tal Weaver? ¿Qué tal Weaver? ¿Y la puerta no puedo pasarse? No. ¿Qué tal Weaver? ¿Qué tal Weaver? ¿Qué tal Weaver? ¿Qué tal Weaver? ¿Está en la puerta no puedo pasar? ¿En la puerta no puedo pasar? No. El saludo, Jimaado. Vale, puedo correr Este es el menú ¿Has conseguido un vaso de agua? Otro vaso de agua Lo he vaciado Vale, esto es para curarme y hacer cosas Sé que hay crafteo, ¿ves? Para hacer una pizza, cojo una pizza y la pongo en el microondas Para hacer fideos instantáneos, los fideos más agua Para hacer café, el café más agua Vale, esto sí que lo había leído, que son cosas que te curan más Para hacer todos los fines del juego, voy a hacer el final que toque Como es lógico No tengo los ingredientes necesarios para usar este microondas No tengo los ingredientes necesarios No tengo los ingredientes necesarios No necesito lavar nada ahora Comercial... Aquí en el Men's Parece que la revista de la empresa pone en el centro que no eres un empleado Eres un líder No necesito lavar nada ahora No necesito lavar nada La máquina expendedora de chocolatinas 150 créditos No necesito lavar nada No necesito lavar nada Pues no necesito lavar nada Es un altar para hacer ofrendas por 5 créditos Pero se que... Pone que está variado No puedo ser mecánico muy complicado Bueno... Supongo que es para guardar partida, ¿no? No estoy seguro 30 créditos en la basura Muy bien, estupendo Es una caja de cereales Pero está vacía ¿La cojo? Sí Está vacía, pero me da igual Es mía Es mi caja de cereales Es vacía Parece que está comiendo algo Pero el plato está vacío Estos cereales tienen superpoderes ¿Qué cojones, tío? Me está cocinando En la semana pasada No estoy seguro Hay unos fideos secos En el nombre borrado ¿Ocaso te vas a cocinar? ¿Quieres cocinar? Unos fideos No se si... ...cargarán las almohadas No se si... ...argarán muchos Se pondrán malos Los he fabricado por si acaso Mía solo costa haciendo tiempo mientras hago un juego. Estoy haciendo juegos que dije hace tiempo que quería subir Pero que no podía subir Porque no tenía tiempo por los lanzamientos que había Hostia puta Un tóner Ya he dicho muchas veces que hay juegos que se me quedan en el tintero No pienso adentrarme en la oscuridad sin luz Es más, incluso con luz preferiría no hacerlo Vale Ya había dicho que había juegos que se me habían quedado en el tintero Que no podía subir porque no había tiempo Y que iría subiéndolos poco a poco Sin más Y bueno, como ahora tenemos tiempo hasta que salga el próximo gran juego que me interesa Que es Dragon Ball Pues por juego lo que me apetece jugar Sin más A quien le guste genial Y si no le gusta pues ya habrá juegos que le gusten ¿O no? ¿Quién sabe? Una rebanada de pan yo no me la comería Esa, sinceramente te lo digo Y esa rebanada de pan no me la comería ni de puta coña Ese refresco si está cerrado sí Vale, voy a tener que buscar alguna linterna en algún sitio ¿Cómo lo veis de sonido? No sé si está... A lo mejor los sonidos los podría subir más, ¿no? ¿Qué cojones es ese pavo? Incluso la música quizás ¿Qué coño? ¿Por qué tiene un corazón? ¡Ay! ¡Que me ha pegado! ¿Por qué me pegas? Me ha quitado bien el hijo de puta Está cerrada, no se puede pasar Más de mil cámaras pelan por su seguridad Sonría Sala de seguridad ¡Qué hijo de puta! ¿Qué tal laitana? Se supone que esta chica que conocí en el vestíbulo Kate Viene a trabajar este piso Pero está tan... Bueno, que está muy oscuro, vaya ¡Esp你想ando! ¡Coño! Vale ¡Joder! ¡Me están pegando y aún no he empezado el juego, tío! Maravilloso Espectacular Una nota Parece un folio en blanco Espera, tiene una marca de agua Lo guardaré en mi maletín Vale Oh, parece una sala normal Hola, ¿eres el nuevo? Sí, hola, me llamo Bray Me llamo Pasternak Encantado de conocerte, Bray, eh, Pasternak Oh, no, no, es que era una broma, hombre Yo me llamo Hugo Voy a ser tu compañero de trabajo Me han pedido que te dé la bienvenida Perdona, es que estoy un poco perdido Tranquilo, si vienes de las afuera en la gran ciudad Puedes colocarte un poco al principio Pero esto es en buenas manos Yo te enseñaré cómo funcionan las cosas por aquí Gracias Mira, este es el quinto piso Aquí realizamos sobre todo tareas de gestión Bases de datos Bueno, ya sabes, cosas de teclear el ordenador En esta planta hay algunas oficinas Y la sala de reuniones al fondo está el baño Y por aquí está la recepción Aunque ahora mismo no hay nadie Está aquí cada uno a baselola Fíjate en ese que viene, por ejemplo Hola, compañero, te presento a Paster ¿Has visto? Ni se ha imputado Algunas también he dormido a trabajar Anda, sígueme Te voy a enseñar nuestra oficina ¿Qué tal el espantallo? Eh, Dragon Ball sale el 17 Bienvenido a tu nueva oficina Ahora mismo está un poco vacía Porque algunos compañeros están de baja Pero... Mira quién ha salido de su guarida Ella es nuestra compañera Sosa Hola, yo soy Pasternak Madre mía, qué creepy Algo tímida de primeras Pero cuando empieza con sus historias No hay quien la pare Bueno, sigamos con el tour Sí, sale la asamblea que viene Por aquí tenemos la máquina de agua Que nunca puede faltar en una oficina No tiene mucha ciencia Es agua gratis Cuando se acaba tienen que venir a reponerla Y a veces pueden tardar años Vale ¿Qué tal Pedro? Noemí, muy buenas Aquí tienes la piedra piramidal Desde cualquier oficina La cafetería La cafetera Todas las mañanas preparamos Una buena cantidad de café ¿Qué te parece si nos servimos Un poco de reponer Para reponer fuerzas? Oh no, no queda café Existe la leyenda de que en esta oficina Hay una criatura terebrosa Que jamás duerme Dicen que se alimenta únicamente De café recién hecho Y nunca, nunca, nunca Prepara más cuando lo termina ¿Verdad Sosa? En fin Venga ¿Te animas a preparar un poco de café? Claro, ¿por dónde empiezo? Necesitamos agua y café en polvo A ver si puedes encontrarlos por la oficina Lo que seguramente empecemos nosotros El 16 por la noche, eh No lo sé seguro Pero es muy probable De que el 16 por la noche Empecemos el 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 Dragon Ball Un sobre de café en polvo En la papelera Uh bueno, esto sirve Estaba en la basura Ah, da igual Soplarlo un poco Y perfecto Vale, ahora que ya tienes Los ingredientes mágicos Simplemente activa la cafetera Hay muchas ganas Del cacarote Por supuestísimo Eh, que ese es mi sitio No revuelvas Que no tengo nada que te sirva Perdón Me lo llevo todo, tío Lo vacío todo Es una fotocopiadora Pero no me sirve de nada No veo nada de utilidad aquí No necesito llamar por teléfono No hay nada interesante Está vacío Ahí esconde eso a veces Se esconde Hay un cable suelto Pues si, enchufalo ¿No? Pone jefe Mejor no molesto Me dejarán salir Para investigar un poco ¿Me dejarán salir para investigar un poco? El Varian Hersey está en el canal Subido, patrón Está en el canal Vale, ahora que ya tienes los ingredientes mágicos Simplemente activa la cafetera Vale El café te repondrá muchas más fuerzas Que un simple vaso de agua El agua se os sirve para ducharse Bueno, creo que ya te he enseñado lo básico ¿Tienes alguna duda? Esto ¿Y cuál es mi trabajo exactamente? ¿Quieres empezar a trabajar tan rápido? Pero si acabas de llegar Ahora me doy cuenta No te he enseñado uno de los trastos más divertidos ¿Qué tal, Gabriel? La fotocopiadora Necesitarás un tóner para activarla Y papel para poder imprimir Pero ya está Está ya cargada Puedes imprimir datos importantes Cifras trimestrales o documentación Pero sea más sincero Esas son tareas de los pisos inferiores ¿No crees? Nosotros podemos usarla para cosas más divertidas Como fotocopiar nuestros culos ¿Qué? Veamos que tal ha salido mi culo retrato Creo que tendría que haberlo hecho a doble cara Venga, ahora tú Eh, no, no, gracias Venga, hombre Verás que es gracioso No tienes por qué poner tu culo Si te da vergüenza Puede ser tu cara ¿Mi cara? Pero si acabas de Vamos a ver Oh no, falta papel Ah, pues qué pena En otro momento quizás No, venga, hombre Es el único con quien puede hacer estas cosas Eso es una cortada Nunca se atreve No me puedo creer que no tengamos papel en una oficina ¿Tú no tienes ninguno en tu maletín? Antes recogí un folio del suelo Quizás te sirva Claro, cualquier papel sirve Lo importante es que metas dentro la cabeza Y lo pegues contra el cristal Pero vas a poner la cabeza, ¿no? Pero que ha puesto ahí el culo Alma fotocopiada Otra vez ese brillo ¿Qué acaba de pasar? Papel de bruja ¿Qué? Bueno, bueno Ya veo que sabes cuidar de ti mismo, Pasternak Esto, ¿y entonces cuál es mi trabajo? Si tantas ganas tienes de trabajar Puedes usar ese ordenador viejo que tienes al lado Dentro te dirán tus tareas Deberías encender el ordenador Allí te dirán tus tareas Vale ¿Qué ordenador? Ah, este es el mío ¿Cómo se enciende este cacharro? Esto no funciona Quizás le falte corriente Pero si es un ordenador del año de Cristo, tío Madre mía Necesito una tarjeta de identificación para acceder ¿Tarjeta de identificación? Eh, perdona que te moleste otra vez, Hugo El ordenador me dice que necesito una tarjeta de identificación Ah, cierto Normalmente llega el oficiero del jefe Voy a ver si ha llegado Este juego solo está para PC Pero saldrá para consolas este año Lo que no tiene fecha Cuando esté, pues... Ya os avisaré ¿Pasternak? Sí, soy yo Encantado, soy su jefe Me ha dicho Hugo que no tiene identificación Parece que ha habido algún tipo de error administrativo Le pido disculpas Ah, no, no pasa nada Parece ser que han enviado su tarjeta de otra oficina Tiene que ir a buscarla a la oficina D Que se encuentra en esta misma planta Oficina C Vale, gracias D Comida para gatos ¿Por qué tendrá Hugo hasta aquí? Antes de nada voy a ir al ascensor y voy a ir a las otras plantas Ah, no me dejan Ahora no hay nadie, ¿eh? De repente Ahora de repente No hay nadie, tío Un papel de bruja Está cerrada Son cuadros decorativos de ramas secas y semillas Está cerrada con llave Son las fotos templadas del mes En todas las fotos está Hugo Muy tranquilizantes Muy tranquilizantes, ¿eh? Me voy a encontrar un dinero en la basura, tío ¿Qué mal rollo? ¿Qué mal rollo? ¿Sí? Vale, pero es agua normal, ¿no? ¿Qué mal rollo? ¿Qué mal rollo? ¿Qué tal el maquilator? Ese Mario Uy, qué oscuro Vale, no le gustan los sitios tan oscuros Mira, en la C sí que me dejan No entiendo mucho el gráfico Pero diría que la empresa tiene altibajos ¿Qué es eso? Es mierda de caballo ¿Y por qué la estás mirando? Le ha apagado la luz y me he ido Este es Fax, está bloqueando la puerta Podría empujarlo Pero si esta empresa está en la mierda, tío Uy, qué oscuro ¿Hola? Hay algo escrito en el suelo Es una trampa Esto, esto no tiene gracia Encende la luz ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿No? Otra Kinda ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede derribar? Tango ¡A la luz! ¡A la luz! ¿Por qué no lo sé? ¡Pierre que no lo sé! No lo sé. Por favor, si no, no lo sé. Igui. ¿Por qué no lo sé? No lo sé, que va como la luz... ¡Vamos! ¡No! ¡No! Mi aldea es de estar acabando de subir al aporte de un ch���chao! Tú estás en el grato. ¡No me lo puedo cubrir! ¡No! ¡No, Lesslie! No, Lesslie! No, Lesslie... No, Lesslie... No, Lesslie... No, Lesslie. No, Lesslie! Pues... ¿Ves? Aunque no veo una mierda, ¿sabes? Pero bueno, menos en nada. Tengo que haber dejado algo, me imagino. Tengo que buscar más cajas. Que turbio el juego, ¿eh? Vale, por ahí había un camino que no veía. Está brutal el juego. Me cago en la puta, tío. No compré en Steam el juego. Joder, es que me van a matar al final. No salgo de una que me meto en otra. Me cago inmediatamente. ¡Ah, oh, oh, oh! ¿De qué te ha ido? Ay... O sea, me comento ¿qué te he ido? ¿De qué ha ido? Es una�venta. No tengo razón... No tengo razón. No tengo razón. ...Listo que va a ir, bye. 'll you 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 okay ah ah No hay nada interesante aquí, dice. Hijo de puta. Vente, queridos. Bueno, los muertos no necesitan dinero, ¿no? Tranquilo, seguro que el fondo tiene que haber una salida. RUN. Hay algo escrito en la pared. Corre. ¡Madre mía! ¿Qué cojones es eso? No, no. No, no. No, no. Tentando la pared. Bueno, no, no. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. ¡No! ¡No! No tengo nada más sobre los otros topos del juego. Pero no me voy a llegar a llorar. ¿Cómo se puede? ¡No, se lo ve! ¡No, que todo es tan grave! ¡No te vayamos! Encuentro lo lloramos nadando. ¡No me gusten! ¡No me gusten! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas cuando lo he visto! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Qué es eso? ¿Qué se me está pasando en esta empresa? ¡El tú! Por favor, hay que pedir ayuda, jefe. ¿Jefe? Un monstruo. ¿Hay un monstruo en la oficina? ¿Un qué? He ido hasta la oficina y aquí era, no sé, una pesadilla. Ah, creo que ya entiendo. Ese monstruo que dices haber visto es un compañero que se volvió un poco tarumbo hace unas semanas. Y ya han cerrado en esa oficina. No, no, no. Lo que pasa ahí dentro no es normal. Había un chico atado una silla y docenas de empleados colgados en la pared. Él quiere avisar a alguien, de verdad. Bueno, hombre, no creo que sea para tanto, ¿no? Te lo juro, nuestras cafeteras de los monitores... Y los monitores volaban por los aires. Dame, tomes el pelo, pastias, Nack. Y además, ¿por qué entraste en esa oficina? Estaba bloqueada con un mueble para evitar problemas. Pues, me llamó el jefe y me dijo que fuera a buscar mi tarjeta y de allí. ¿Cómo? La tarjeta de identificación está aquí mismo, encima de la mesa. Siempre las dejar aquí. Pero... Este despacho también está hecho un desastre. ¿Y qué haces tú sentado en la silla del jefe? Ah, ¿no te lo había dicho? No hay jefes en esta empresa, no queda ni uno en todo el edificio. ¿Qué? Sé que suena un poco raro, pero todos han vuelto locos y se han marchado, en la mayoría de los casos. Nuestro último jefe estuvo viviendo aquí encerrado durante años, hasta que un día se largó corriendo. Quizás sabe por qué. ¿Quién sabe por qué? Es el estrés, quizás. Espera, si no hay jefe, ¿quién me llamó? Pues algún chistoso, supongo. No le des más puertas. Lo mejor es que cojas tu ID y empieces a trabajar cuanto antes. ¿He dicho a trabajar? Bueno, solo un poco. No querrás volverte loco como el monstruo. Madre mía. Empieza guay, ¿eh? El juego. Una loncha de queso. En un sándwich preso. Vale, para que no lo entienda, ¿vale? Lo de las hojas de alma es para guardar partida para luego cargar alma. ¿Qué significa esto? Que no hay punto de control. Si te matan, pues te jodes y bailas y tienes que cargar el partido. Básicamente. Vamos a preparar unos cafecitos para poder curarnos. ¿Qué tal, Sacha? Es el JQ. Pues tengo un montón de dudas ahora mismo. Lo mejor es que entres en tu ordenador, sepas cuáles son tus tareas y empieces a ignorarlas como hacemos todos. Es mejor no darle muchas vueltas a la cabeza. Buenas a Taf, Anocen, Sado6. Hola. Nunca he usado una de estas máquinas. Encima nunca he usado un ordenador. Maravilloso. ¿Qué? Sí, ya lo había visto, Josaku. Ya lo comenté por Twitch, lo de la actualización. ¿Qué es este sitio? ¿Será otra trampa? Señor Pasternak. ¿Otro monstruo? Tengo que escapar de esta pesadilla. Está en Matrix ahora mismo. Pues parece algo por el estilo. Bienvenido a Sintra Corp, dice el logro. Vale. Señor Pasternak. Le doy la bienvenida a Sintra Corp. ¿Me vas a matar? Tranquilícese, no le haré ningún daño. ¿Qué es todo esto? Permítame presentarme. Mi nombre es Sintra y soy la encargada de guiarlo en su nuevo puesto de trabajo. Vale, pero ahí este mundo verde hace un segundo estaba en la oficina. Se encuentra usted conectado a la Sintranet, nuestra interfaz corporativa. Aquí podrá hacer el seguimiento de sus tareas, recibir mensajes de sus compañeros y, por supuesto, consultarme cualquier tema. ¡Oh, qué sorpresa! Acaba de recibir su primer mensaje. Si lo desea, puede leerlo activándolo. Bienvenido a Sintra Corp, dice el Pasternak. Espero que su trabajo aquí sea próspero, productivo y duradero. Me lo has enviado tú, ¿no? Correcto. Si le parece, procederé a explicarle las labores de su puesto de trabajo. Salvalo, Murfeo. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas. Supongo que habrá leído el contrato que ha firmado, ¿no es así? Ah, bueno, en realidad era tan largo que me perdía con tantas palabras raras. No se preocupe, se lo leeré yo mismo ahora. De acuerdo a la norma preestablecida en la doctrina jurisprudencial vigente, el demandante de empleo accede a prestar sus servicios profesionales de acuerdo al sistema de clasificación de Sintra Corp. A partir del pago estipulado, el demandante acepta todas las cláusulas subsidiarias de este por tiempo indefinido o hasta finalización del contrato, prerrogable según circunstancias laborales o petición de la asociación sindical. La aceptación del presente contrato conlleva una renuncia total o parcial de los privilegios de integridad individual en favor de una promoción de categoría social. Según lo dictado por la resolución 1138. Se parece a la muñeca de esa puka. Bueno, se pone que es como el robot de la empresa. ¿Con diadema? ¿A qué te refieres, Mario? ¿Qué diadema? ¿Perdone, y no podría decirme mis tareas directamente? Claro, su trabajo en Sintra Corp se centra en un único objetivo. Extinguir a la criatura denominada bruja. ¿Qué? ¿Extinguir a la criatura denominada... Sí, ya lo he oído bien, pero... ¿Tengo que matar a una bruja? Es una broma, ¿no? ¿Ha sido usted contratado como cazador de brujas? Vale, ok. Mira, no sé qué está pasando en esta empresa, pero no pienso cazar a nadie. ¿Una bruja, en serio? A continuación paso a describirle los pormenores de su trabajo. Que no, que no quiero saberlo. ¿Que ha habido un error? Bueno, lo he firmado, así que ya me jodo y bailo. A lo mejor había algún contrato, o sea, alguna cosa sin firmar o algo, no lo sé. Este icono marca su primera tarea, encontrar el Exenhammer. ¿Cómo salgo de aquí? Por favor, señor Pasternak, deje de acabar la explicación y después le postraé la salida. Debido a la falta de información relativa a la bruja, su primera tarea será conseguir el Exenhammer. Es un tratado de brujería escrito en el siglo XV, para identificar y cazar y ejecutar a estas singulares criaturas. O sea, estamos hablando de brujas, brujas. Sintra Cor cuenta con un ejemplar del Exenhammer, pero se perdió en su rastro hace años. Según el último registro, el libro se encuentra en la biblioteca de la empresa, en el séptimo piso. Debería empezar a buscar por ahí. Vale, ¿has acabado? Por último, le tengo que informar de que si consigue el libro, le aplicaremos un extra de mil créditos. Oye, Sintra, mira, muchas gracias por la oferta, y todo eso. Pero cazar brujas no es lo mío. Yo vine aquí pensando que este no es un trabajo normal. Pero cada vez se pone más y más raro. Quizá lo mejor sea que busquéis a otro en mi lugar. Siento oírle decir eso. En cualquier caso, usted es libre de marcharse cuando quiera. Puede desconectarse activando el icono de salida. Espero que lo piense mejor. Yo estaré aquí para lo que necesite. Bueno, no, lo del libro no. Oye, tú, o sea, ¿tú eres exactamente? Soy una inteligencia artificial creada en 1973 como imagen promocional de Sintra Corp y posteriormente incorporada a los ordenadores como guía y acompañante de los trabajadores. Pensé que serías una tecnología más moderna. Siento defraudarles, Dear Fasternak. En cualquier caso, espero que mi madura experiencia para guiarlo hacia el éxito de su misión. ¿Me puedes explicar algo más sobre esa bruja? No disponemos de demasiada información sobre ella. Aquí hay indicios de que ronda por el edificio desde hace décadas, afectando de manera tangible el desarrollo del negocio de la compañía. Por ello, Sintra Corp creó un plan de exterminación contratando a cazadores de brujas especializados. Pero yo no soy un cazador. Si solo hace un mes que terminó los estudios básicos, ¿no crees que puede ser un error? La empresa hace una regulosa evaluación previa de sus candidatos, señor Fasternak. Le puedo asegurar que el margen de error es mínimo. Pero es que yo no sé nada sobre brujas. Por ello, su primera tarea es encontrar a Alex en Hammer, el tratado sobre mujería que le ayudara en su objetivo. No pierda autoestima, señor Fasternak. ¿Tiene usted toda la confianza y apoyo de la empresa? Madre mía. Si quiere información sobre el estado o de las tareas actuales, simplemente acerques en el conlo deseado y le informaré. Antes de que se vaya, tengo una última importante advertencia que hacerle. Ese trabajo es confidencial. No puede desvelar a nadie su condición de cazador de brujas o las tareas vinculadas a ello. Bajo de sus compañeros, su trabajo consistirá en labores de consultoría de sistemas y bases de datos. Por su seguridad, espero que lo desvene este secreto. Hasta pronto, señor. Maldita sea, he pausado el directo como si eso serviera de algo. ¿Por qué? Bueno, vale, bien. Ah, ¿ya te has conectado? El sordador es un poco viejo, así que igual tienes un sistema desfasado. Pero debería servirte para lo básico. ¿Sabéis ya cuáles son sus tareas? Sí, bueno, si puedes llamar tareas a... ¿Matar? ¿Tienes que matar a alguien? Ah, no, 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 no. Matar el tiempo. ¡Ja, ja! Mira que le has cajado el truco. Ya estás pensando en vaguear, ¿no? Sí, bueno, en realidad no estoy muy convencido con este trabajo. Oh, ¿y eso? Aquí en la gran ciudad todo va tan deprisa y es tan diferente. No sé, quizá me vuelvas afuera si busco un trabajo más normal. Es todo acostumbrarse, hombre. Y siempre te podemos echar la mano si no necesitas. Mira, si te estresan mucho puedes bajar hasta la cafetería de la primera planta y hacer un descanso. Tómatelo con calma, que es tu primer día. ¿Cómo va el trabajo? Estoy mandándole mensajes anónimos picantes a los del cuarto piso. Ah, conocí a una chica en recepción que empezaba a trabajar en ese piso. Vaya, una nueva abeja. ¿Abeja? Al cuarto piso lo llamamos la colvera. Está lleno de abejas que trabajan sin parar, no como aquí, que todos somos unos zánganos. Madre mía. Hola. Vale, nada. Hasta luego. Hay gente caminando. Ah, mira, el de antes. A lo mejor hay gente que se vuelve loca y me pega, ¿eh? Hay que tener cuidado. Eso sí, igual. ¿Qué será el siguiente juego? Pues ya se verá. Sebastián, sin más. Hay bastantes cosillas pendientes todavía que quiero ir subiendo poquito a poquito. Ya lo veré. A ver, voy a volver a la cuarta planta. Pero estaba todo oscuro, ¿no? Sí. Por aquí aún no puedo ir. Ah, vale. Esta es la planta del descanso. Anda, mira, ahora hay un NPC nuevo. Hola, me llamo Pasternak. ¿Pasternak? ¿Tú sueles llorar en la ducha? ¿Qué? No, que yo recuerde. Yo lo hago constantemente. Ah, pues lo siento. Me llamo un malón. Encantado. ¿Vivo solo? Eh, vivo con mis padres. Bueno, vivía. Ahora tengo que buscarme una pensión en la capital. Delicioso. ¿El café? No. Vale, pues nos vemos. Mi oficina es la B. Podemos escondernos. Vale, pues nos vemos. ¿Y si hago así? ¿Y si hago así? ¿Y si hago así? Mira, el piso 6 no funciona. Según me dijo a la chica robot, tengo que conseguir el libro llamado Exenhammer de la biblioteca. Conseguir un libro no debería ser demasiado peligroso, ¿no? Quédate, luego vengo. Al 8 primero. ¿Y si hago así? ¿Y si hago así? ¿Arboles? ¿Dentro de un edificio? ¿Y por qué no? ¿Hola? ¿Quién podría notar eso? Al duende le gusta tanto fumar como le gusta el queso. ¿Qué? ¿Me recuerda a la zona intermedia del conde Lucanor? ¿Estaban todos los putos locos? ¿Pero todos los putos locos, tío? ¿Qué tal Megadroc? Supongo que aquí se irán reuniendo todos los zumbados. Madre mía, Willy. Es un folleto. Pone exposición en honor a la sangre del diablo. Nuestro invitado se lo tiene aquí el con quien ya cuenta. Vale. Pues nada, hay que ir a la otra planta de momento sí o sí. De momento. Eso es el Luis Mansión, ¿no? Luis Mansión para pobres. La pantalla pone para extraer un libro de la biblioteca tendrá que rellenar el formulario R301. Toda la documentación se encuentra en los archivos. Una vez completo debería estar sellado con el código de referencia de Sintracorn. Tengo que rellenarlo con los datos del libro. Veamos nombre, año de publicación, autor y editorial. Bueno, al menos el nombre ya lo puedo rellenar. Ahora necesito encontrar el resto de datos de los archivos. Alguien ha arrancado la tela del cuadro. Tiene una placa que dice en honor a la Santísima Virgen. AM. Cerrado. ¿Dónde estará el Bobo de Chacpan? A saber. A saber. Hay una carta que dice sobre ese tema te puedo decir lo poco que he averiguado. Los llaman papel de bruja y tiene una marca de agua en la serpiente. Se dice que están malditos. Pero que aún así podéis beneficiarte de ellos de varias formas. La más común es fotocopiar tu alma. Al fotocopiar tu alma se guarda tu espíritu. Si mueres, volverías a aparecer en el momento en que hiciste la fotocopia. Parece que fotocopiar mi cara con esos papeles es algo muy importante. ¡Un lápiz! Hasta que no me dejen llevarme más, lo tengo clarísimo. Le falta un tóner. Mira, hemos conseguido uno antes. No tendré el tóner, pero no tendré el tóner, pero bueno. Bueno, al menos en esta fotocopiadora, en principio, no ha puesto el culo nadie. ¡Ja, ja! ¡Qué bonito es todo! Hay unas marcas negras en el suelo. Parece que han movido este archivador. Parece un triángulo dibujado con sangre. ¡No! 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 ¡Mirão! Y ahora ha betweencado una repuración muy graceful como daba poco en su cabeza, pues! ¡No lo Questo! ¡No y no se! ¡Uy, por qué! ¡Mira! ¡Una zona de la zona! ¡Una zona de la zona! ¡Vamos! ¡Una zona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos! Es decir, voy a dar un pizarre. También existe un formulario R301. Exxenhammer. Estaba buscando el mismo libro que yo. Autor A2. No tiene más datos nuevos o alguna nota en la sección del autor. Esta escrita sobre toda la mojidad. � ¡La revista de la empresa de 1973! Tiene una Sintra en la portada. Sintra compras y necesita su nuevo plan de desarrollo en robótica y computación. Es que lo sabía, tío. No me dejes acercarme. ¡Ah! Me ha avanzado demasiado rápido, tío. ¡De verdad! ¡Qué puta rabia! Son unas arañas pintadas con sangre. Bueno, y arañas también. No, 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 no. ¡Vamos! dos sobres de café en polvo un lápiz otro refresco es un cuadro eléctrico, le falta un fusible vale no me jodas, estos son puzles es un cuadro dibujado con sangre Se pueden quitar con lápices, en serio, esas minas. Toma, hostia. Bueno, ya estaban muertos, ¿no? ¿Qué? Se está arrastrando, tío. Hostia, ¿qué mal rollo? ¿Dónde está la luz? Está mucho envuelto en papel de aluminio. ¿Me está diciendo que esa mierda está aquí? No, pero si me acerco más, me pega. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Miguel? Cramer J. Spreger Estos deben ser los autores del libro Me lo apunto en el formulario Por lo que he descubierto de potras ¿Por 14 euros el Dragon Quest en Play 4 está bien? Está de puta madre Está de putísima madre ¿Qué tal, Ferx? Muy buenas Parece que no había otra idea Vale, tengo que conseguir un fusible Básicamente Es un gato, ¿no? Pero no hay luz Así que da igual Joder, qué hijos de puta ¿Cómo juegan, con los sonidos? ¿Qué putos amos esta gente? No hay luz No hay luz Así que no hay luz No es un Cao No hay luz No hay luz O estás ¿Qué pasa? No hay luz Y por años No hay luz Tampoco soy un cazador, igual que tú. Oye, ¿Rita se ayuda? Está sangrando, ¿no? Que alguien ofrece su ayuda, esta empresa solo puede ser dos cosas, un novato o un mentiroso. Hoy es mi primer día de trabajo. Vengo de las afueras. Ya lo veo. Eres un pobre miserable como yo. Yo también vine de las afueras. Trabajaba como electricista, igual que lo habían hecho mi padre y mi abuelo antes que yo. Supongo que ya saben lo duro que es. Los pocos recursos. Yo vivo todos desde pequeños. Lo único que queremos es salir de allí. Yo era feliz. Eso pensaba. Pero cuando llegó aquella carta roja... ¿Tú también la recibiste? Ya veo. Resulta que además de novato eres también un mentiroso, ¿no? Cazador. Pero entonces tú también. Escucha, lo estás haciendo bien y pareces un buen chaval. No quiero asustarte. ¿Necesitas ayuda en algo? ¿Sabes algo del libro que tenemos que buscar, el Exenhammer? No me hables de ese maldito libro. Conseguí reunir varios de los datos necesarios, pero una de esas miras del suelo estalló y quemó mi formulario. Vaya, lo siento. Yo no sabía dónde puedo conseguir los datos que me faltan. ¿Has visto el cartel de la entrada? Ahí le dicen que habitaciones. Capta cada dato. ¿Has visto esas cosas que explotan en el suelo? Me he comido varias de esas miras. ¿Sabes si hay varias formas de desactivarlas? De matarlas, dirás. Son bichos, no máquinas. He visto algunas muertas, así que tiene que existir una forma, pero yo lo desconozco. Me has dicho que eres electricista. ¿Sabrías cómo arreglar la luz de las habitaciones que hay subiendo las escaleras? Falta un fusible en la caja de electricidad. La puedes sustituir por cualquier cosa metálica que funcione como conductor. Dice a mí los ítems de tu maletín. Puedes conseguir mucha información mirándolos de cerca. Qué turbio, ¿no? Mirad otro lápiz. Uh, si te logramos de nuestro rechilibro. Tiene como una, 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 una. Estaba aquí, nuestra línea, una. Cueve, tal. Tiene como una, una, una. ¿Cueve, tal. Tiene como una. Voy a guardar otra vez, por si acaso ¿Qué tal, rocas? A ver, aquí hay un triángulo Un cuadrado Y creo que otro triángulo había, ¿no? ¿O era una redonda? No, creo que eran dos triángulos, ¿no? Vale No, pero aquí hay mirado, creo ¿Ves? Debería ser aquí, pero no Bueno, creo que era un triángulo cuadrado Esto sería mejor, ¿no? Creo que es triángulo, triángulo cuadrado. Ahora aparece Nemesis del Resident Evil, ¿te imaginas? Bueno, tampoco he mirado la forma, ¿eh? O sea, ¿en qué posición está mirando el triángulo? No me he fijado. Ahora que lo pienso. También puede ser... Pues no veo ningún triángulo, triángulo cuadrado. Echare un vistazo a las canaduras. Bingo, aquí hay una con el título de Exel Hammer. ¿Ves? Una cinta de audio. Se necesita un reproductor para poder escucharla. ¿Ves? 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 Vale. Pero no tengo ninguna barra de metal. Ah, el papel de aluminio, quizás. Quizás utilizo el envoltorio. Parece que ha funcionado. Esto debería ser la electricidad a las habitaciones que ir subiendo a las escaleras. ¡Sí, bebé! Puede llegar al conducto, pero está cerrado y no puedo abrirlo con las manos. No. Una de esas cosas. Aunque está, parece que está muerta. Ves con un lápiz. Dos lápices. Dos lápices. Vale, necesito un abrelatas. Necesito un abrelatas. Está clarísimo. ¿Solo el plazo de comida de los gatos? Están vacíos. Tengo un poco de comida. Ah, pues no hace falta. Un gato encerrado. Me ha dado un logro. Hay una grita en la pared. De momento solo está en Steam el juego, pero va a salir para todas las consolas. De momento solo está en Steam el juego, pero va a salir para todas las consolas. Tiene que ponerse en rojo, pero me deja. Tiene que ponerse en rojo, entonces me deja. Tiene que ponerse en rojo, entonces me deja. Tiene que ponerse en rojo, entonces me deja. Vale. Tengo el casete, pero todavía necesito la cinta VHS. Loenga visto. No quieroiarles. Las paredes más en rojo y asistir tienes en bosque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien que acaba de venir? Esto es cuando alguien te oye mientras te tocas Creo que ha dicho 1486 Sí, yo también lo creo Esto tiene que ser el año de publicación Lo apunto en el formulario No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Sabes algo de un libro llamado Exenhammer? ¿No? Ah, me sabía que tal vez trabajabas en el plan de poder ayudarme No, no, no No ¿Sabes algo de esas minas del suelo y forma de desactivarlas? ¿Lápiz? ¿Lápiz? Sí ¿Te refieres a que usen lápiz para matarlas? ¿O que necesitas un lápiz para decirme cómo hacerlo? No te escucho, estoy viendo la película Vale, ok, gracias, ya probaré con un lápiz No, no, no No, no No, no No, no 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 puedo hacer más vale una caja de cartón dos lápices ed ulen berlas este tiene que ser la editorial voy a apuntarla en el formulario en realidad esto ya lo tengo que cabrón y 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 20 veces el valor del juego en premio hasta 800 con un patrocinador puede incrementarse pero esa es la razón por la que los esports en japonés están como partners eso es un poco tontería porque está demostrado que hay empresas que sí que lo hacen y es el que he visto antes y es lo que hemos mirado error con lo que me ha costado rellenarlo aquí pone falta el siglo de Sintracore sí es Sintracore quizás debería volver a mi oficina y preguntarle a Sintracore y preguntarle a Sintracore coño hola hola si Sí, porque hay un chico nuevo. ¿Es que no lo sabías? Puede que... Pues te puedo contar lo que quieras sobre él. Ah, no, no hace falta. Gracias. Qué rico, qué rico estaba. ¿No has tenido más fiambreras? Sí, se ha vuelto loco. Lo mejor será encerrarlo. Que ella se encargue de ese chiflado. ¿No crees? Encantada. Me llamo Rostop. Trabajo en el quinto piso. ¿En el quinto piso, creo? ¿No lo has escuchado? Pues no sé. He vuelto a poner los señales en la pizarra del comedor. ¡Escantada! Pfff! ¡No me rumbo a ganar! ¡Mimita! ¡Ahí, píotelo! ¡Oh, qué nervioso! ¡Ahí constantemente está en el que nos estamos haciendo! El hombre está en el que nos acaba de encontrar. ¡Hala, a ver! ¡Hala, señor Pasternak! ¡Softop! ¿Cómo nos vamos? ¡¿Cómo nos vemos los temas de trabajo? ¿El teclado y los ordenadores? ¿Y eso? ¿El ratón? ¿Clic, clic, clic? ¿Todo bien? ¿Y esas cuáles son tus tareas? Procesamiento de similitudes numéricas. ¿Y Hugo? No lo veo en su sitio. ¿Sabes dónde está? Se marcha hace un rato. ¿Por qué? Por nada, olvídalo. ¿Oye? ¿Sí? ¿Alguien te habló ya de ella? ¿Ella? Sí, ya sabes. No caigo. De la... bru... bruja. No, no me suena. Pues tienes que tener mucho cuidado, Pasternak. ¿Sabes algo de esa bruja? Cuidado, ella está por todas partes. Es como una manzana que se ha caído de un árbol, Pasternak. ¿Cómo? Puede parecer normal por fuera, pero por dentro está podrida. Ella es el gusano que recorre su interior. Y si te atrapa... Si te atrapa, te convierte en uno de sus hijos. ¿Hijos? Hola pareja, ¿qué hacéis ahí escondidos? Pasternak, ¿ya tienes el carnet de club de siniestros? ¿Un siniestro? A Susan le encantan todas las cosas raras. Películas de terror, juegos de terror, cómics... Hasta ha montado un club de frikis. Llamado Videoclub Misterio. Ten cuidado, que igual te raptan. Son solo dos miembros. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué tal, Pasternak? Veo que sigues en pie. ¿Te está adaptando ya la empresa? Sí, bueno, más o menos. Oye, ¿sabes hace un rato en los archivos? ¡Pasternak, hoy es mi cumpleaños! ¡Felicidades! Gracias, compañero. Más tarde podemos tomarnos un descansito y hacer una pequeña fiesta. ¿Qué te parece? Eh, bueno, ya veremos si sigo aquí más tarde. Este trabajo es muy duro. ¡Venga, hombre, anímate! Seguro que te quedas. Todos acaban quedándose. ¡Ja, ja, ja! Sí, claro que es el Kiva de Rana, por supuesto. Qué turbio, tío. Me estoy liando y gestionando datos para cenar. Tienes un ordenador. Diviértete. ¿Sintra? ¿Y esa voz? ¿de qué tiene que ser? No me he deslado. No me he deslado. Me he deslado. ¡Qué turbio es esto! ¡Ay, qué turbio es esto, tío! Para poder acceder a la biblioteca necesitará el sello de Sintracorp, que yo mismo le puedo proporcionar. En estos momentos se está imprimiendo el formulario final. Cuando salga Sintra, podrá recogerlo. Ya tiene el papel con todos los datos sobre Elixenhammer. Úselo para entrar en la biblioteca y encontrar el libro. Oye, antes me dijiste que mi trabajo era confidencial, que no debía comentar nada a nadie por mi propia seguridad. Perfecto, señor Pasternak. La discreción debe ser una de sus máximas. Algunos empleados pueden ser afines a la bruja. ¿Hay gente que ayuda a la bruja? Correcto. Además, ella podría estar entre sus compañeros. ¿No querrá revelarle a la bruja que es usted el encargado de cazarla? Ya veo. ¿Sabéis algo de los hijos de la bruja? Lo siento, no tengo registro sobre nada denominado tal forma. ¿De dónde ha sacado ese concepto? La compañera me ha advertido sobre ellos. Bueno, la bruja lleva décadas con nosotros. Según mis cálculos, su influencia podría haber afectado a toda la empresa. Especialmente a sus individuos más débiles. Los empleados. Les ruego que estreme precaución. Como un niño. Era un logro. Como un niño. Era un logro. ¿Qué? Bueno, hay un correo nuevo. Recomendamos a todos los nuevos trabajadores que a las 11 está prevista la charla motivacional semanal con el coronel Dumont. Se ruego asistencia puntual a la sala de reuniones de gracias. ¿Charla motivacional? En Cintra Gold creemos en la potenciación de las cualidades sociales y colaborativas de nuestros trabajadores. Y por ello nos impulsamos con este tipo de charlas. Vale. ¿Ha dicho que era el C? ¿El de la mierda de caballo? No me deja cogerla. Sí, es como si fuéramos un becario, pero en verdad, suerte. La puta es eso, saber que no hay un guardado automático y que si te matan te vas a la mierda. No sé si guardar otra vez. Venga, abajo voy a guardar otra vez. ¿Qué malda? Es como si siguiera trabajando hoy, dice Manuel. Pues tienes un trabajo muy raro, ¿sabes? Muy, muy raro. Vale. Que bien, hay alguien que llegó hasta aquí. La linterna tiene la batería gastada, pero aun así ilumbra un poco. Para equipar, desequipar rápido. Está currado esto, ¿eh? Libro rojo. Es un libro rojo. Las páginas están en blanco. Es un carrito de madera con ruedas. Puedo empujarlo. ¿Y por qué quiero empujarlo? Un atril para libros. Pero... ¡Puedo empujar este camino! ¡Como hay que empezar! Y, ¡puedo empujar este camino! ¡Porque no me lo he vuelto! ¡Eso es! Tres baterías 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 Pero aquí no hay bubos. Pero en el de abajo sí. Aquí sí que hay bubos. Vale, ya lo pillo. Vale, vale, vale. Y ahora que se rompa el cristal, imagino. Y el verde era el 12, ¿no? El 12, sí. El 13... Y aquí es el 12. Y aquí es el 12. Y aquí es el 12. ¿Que sale del Hollow Knight y el Sol? No sale en diciembre pasado. Sí, pero se retrasó indefinidamente. No se sabe. Amigo mío, yo no me fiaría de nadie en esta empresa. Menos ahora que todo está viviendo abajo. Cualquiera puede ser uno de sus hijos. Solo podemos confiar en nosotros. En los otros tres firmados AM. ¿Quién es AM? Elinde que se me haría de no ser uno de los gases Coldplayano. ¡No, yo no me lo toque! No, yo no me lo tengo... No, 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 no. No, no yo no lo tengo. No, no. No, no, no. No, no. No lo tengo. No se me hace. No, no. No, no. No. No tengo nada. Ya que la vida. No, no. No tengo nada. No, no, no. Ahora dejo en tus manos el informe de sus progresos. Firmado AM. No me has podido comunicar peores noticias. Debemos escondernos lo antes posible y borrar cualquier registro de nuestros nombres. Si ya descubres nuestras identidades, estaremos perdidos. Firmado AM. Disculpe. Una ilustración. Hay que pintar el tema de los búhos, tío. Esta cosa está leyendo un libro. Puede que sea el Exelhammer. Señor, si no le importa, me voy a llevar este libro. Por favor, no se despierte. Por fin. Me lo hago pintando de aquí. Llevarle libras que dos a Sintra. Esto no me va a salir bien. ¡Corre como el viento, perdigón! No me da buen rollo. No, tío. No. Hijo de puta. No puedo dejar que te lleves el libro favorito del viejo. No puedo salir. Pero, ¿y qué hago? ¡Que no puedo salir! ¡Coño! ¡Que no puedo salir! ¡Coño! 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 ¡Que no puedo salir! No se hagan nada los carritos. He tenido mucha suerte de que el viejo me sacara del sexto piso para ayudarlos a los archivos. Dicen que ese hombre extraño no tiene nada. No tengo ni idea de la clase que se hacía antes. ¿Cómo le pego, tío? Estoy muerto. No puedo pegar con las minas, solo hay uno y no me sirve de nada. Vale. Es que no le puede bloquear el paso de ninguna forma. Cuidado si lo traspasa. Ahora no hay mina. Es que no veo nada. El libro ya lo he examinado. No. 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 Las minas las pone ella. Tómate los huevos. Son los mismos del conde Lucanor. Para intentar activarla cuando está allá cerca. Seguramente estoy probando. Hay que lograr esta caja. ¡Otra vez! Tengo que caerle con sus propias minas. ¡Pegarle con sus propias minas! ¡Pero me como yo el daño también! ¡Me como yo el daño también, tío! ¡Lo puedo hacer! ¡Porque sólo se activa cuando estoy yo ahí! A veces me puedo hacer daño doble. ¿De pegarme normal? Al menos ya sé que tengo que ir corriendo y esperar a que vaya poniendo minas, pero lo veo una fumada. ¿De dónde viene? ¡Es Morena! ¡Anda! ¡Pero es como hay una puta hostia! ¿Sabes? ¡Pero es como hay una puta hostia! Sabes que es mas! ¡Adiós! 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 ¡Es M recordounds! ¡En el círculo! ¡Adiós, en el círculo! No puedo ni hacer nada. No puedo esperar nada de nada. Ahora muy bien. Wow. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, ¿qué hay? ¿Si llegas aquí sin suficiente coración? Corazón Creo que esa cosa se ha marchado Creo que esa cosa se ha marchado ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Es verdad! Podría haber usado los carros para que explote la mina! ¡No lo había pensado eso! No lo había pensado Bueno, un poco tarde Pero tienes toda la razón No lo había pensado No voy a necesitar la linterna por ahora La guardo así y no gasto baterías ¿Qué tal Luis Cornejo? No lo había pensado No lo había pensado Lo de los carros, tío ¡Qué putada! Pues tiene toda la puta razón, ¿eh? ¡Gracias! 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 Esa puta araña, tío. ¿En la prueba de ascenso? No. Que vuelven la basura. Qué propiedor es de tu caraña. Mira, Chuckman. Hola, ¿qué tal? Disculpa, ¿te conozco? Nos conocimos en el vestibulo de antes. Soy el chico de las afueras. ¿Cómo te han dejado entrar? ¿Es el barrendero o algo así? No, estoy trabajando en el quinto piso. Ah, ¿con qué trabajas en el piso quinto? Caray, cómo te envidio con lo difícil que es llegar tan arriba en una empresa tan competitiva como Sintracor. Enhorabuena, compañero. Ah, perdona, ¿te puedo llamar compañero, no? Sí, claro. No, bueno, tampoco es tanta cosa el quinto piso, la verdad. ¿Te crees que soy estúpido? Maldito miserable mentiroso. Pienso llamar a seguridad para que te maten tu culo fuera de aquí inmediatamente. Ah, no soporto tu hedora basura. Me tapones porque... Largo de mi vista, déjame trabajar. Quien se para muere, quien se para muere. ¿Cómo? No, 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 no me había parado, estoy relajando los músculos. Ya estoy en marcha de nuevo. Oh, pétale un lío, por tu culpa te arranco los ojos con mis magas largo de aquí. ¿Qué clase de trabajo será este? Estoy investigando un poco las otras zonas. Sola de emergencia, por cierto. Tiro verdoso quema mis pulmones. Vale, todavía no puedo pasar por ahí, necesito una máscara de gas. O algo por el estilo. Voy a hacer lo que no se va a salir de aquí. Es lo que ya no sé. No, no... No, no... No, no, no... Pongo que te lo entiendo. Bueno... ¡Pongo que lo entiendo! No, no, no... ¡No! Vamos a investigar un poco. Aunque luego me mande por aquí, a lo mejor he cogido algo ya útil. ... ¡Pero no hay nada que ver en los barrios! ¿Están rodeando alguna impresora gigante? Vale El aire ese ¿Están comiendo cables? ¡Fuera, fuera, fuera! Por eso lo quería saquear un poco, pero lo me ha dejado Mejor a los que están trabajando no molestanles demasiado Un tóner Det de threads ¡Mierda! Así es que sois gilipollas ¡Me tomo un descanso para llorar! Es como nos soltaron las lacrimitas cada 50 minutos Vale Son revistas de viajes No veo nada interesante en ellas ¡Qué locura de sitio, tío! ¡Pero qué puta locura, tío! Te ofrezco paz, te ofrezco amor, te ofrezco amistad, te ofrezco yoga Esta gente se ha vuelto zumbada, pero total, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Por ahí no puedo ir Por ahí no puedo ir Por ahí devuelvo tampoco Bueno, voy consiguiendo baterías y cosillas Lo cual nunca viene mal Hola Este es el lugar para hablar, señor Pasternak Estamos bajo vigilancia ¿Perdón? ¿Nos conocemos? No pueden vernos juntos Más tarde buscaremos Para tanto para su evolución Mientras tanto disimule Vale, lo que tú digas ¡Ja, ja, ja! Muy bien Vale Parece muy concentrada su pantalla Sí, ya tengo toner de impresora y todo Tengo bastantes cosillas ahora Básicamente lo que estoy haciendo es recapiñar un poco Antes de ir a mi... A mi sala Básicamente No, no No fue por clavarse una aguja Ni por jugar con fuego Sino que el duende vio a la bruja tantas veces que se quedó ciego Columpe oxidado y roto Me pregunto qué hace en un lugar como este Ya verás como la curiosidad ha matado al gato, ¿eh? Ay, que me pegan Luego, 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 pero de esta zona ¡Que me pegan! Vámonos de aquí Tengo muchas baterías que me decían el piso 30 tiene algo relación con ! Tengo un par de baterías que me decía que abiera el piso 10 Tilltega a lo mejor Tengo baterías. Espera, voy a pulsar algún botón. Fue una electricidad de gran ciudad, ¿no? ¿He gastado dos baterías para esto? ¿He gastado dos baterías para esto? No sé si servirá para algo. Pero lo he hecho pecho. Venga, suzú, tío. Lo he hecho pecho. ¡Qué mal rollo, tío! Y qué bien hilado está todo. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Venga, venga, vamos, coronel! Ah, en la charla motivacional. No piso volver ahí. Ahora no hay nadie. Que guay, qué alegría. ¿Qué cojones? ¿Para qué coño son estas ilustraciones? Vamos a hacer más cafés El café es vida ¿En serio? ¿No hay nada interesante? ¿En serio? Voy a aguardar que llevamos un largo recorrido Aquí tienes el libro ¡Excelente trabajo, señor Pasternak! No, no, no más, señor Pasternak Mira, siento, acabo de enfrentarme a una especie de hombre araña mecanizado que me lanzaba unas minas con los ojos y además había una momia y... Y bueno, que esto no es para mí, aquí no voy a encajar Yo pensé que esto iba a ser un trabajo de oficina normal de revisar papeles y ir a tomar cafés a media mañana Entienda cómo se siente, señor Pasternak Sabemos que esta no es una tarea sencilla y que usted tiene una responsabilidad especial dentro de la compañía En nombre de Sintracore quiero transmitirle nuestra plena confianza en sus capacidades y decirle que yo, personalmente, veo en usted un gran potencial El hecho de que haya conseguido el libro no hace más que demostrarlo Ah, pues, muchas gracias Déjame recordarle que sus esfuerzos no son pasados por alto en Sintracore Como recompensa de su trabajo recibiré un plus de mil créditos que procederá a ingresarle en su cuenta Si le parece, pasemos a ver el contenido de este libro La puerta de muchos ojos ya la revisamos ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas a todos los que os vais uniendo si no me he dado cuenta de alguien Muchas gracias por esas 400 personas enormes que sois de verdad con un juego como este ¿Qué tal, Razan? Interesante Es un libro del siglo XV creado para identificar y cazar brujas A continuación les pondré sus puntos más relevantes ¿Dónde encontrar a las brujas? Las brujas escogen su cualidad por un fuerte vínculo efectivo con sus vidas Aunque el escondijo suelen estar apartados de los núcleos urbanos Gracias a su apariencia humana se infiltran en las comunidades próximas como uno más del grupo Segundo ¿Cómo reconocerlas? Las brujas son aquellas mujeres que han hecho un pacto con el diablo informan y manipulan a los hombres roban bebés para criarlos como sus propios hijos y viajan volando sobre una escoba Aunque suelen estar solas la mayor parte del tiempo tienen varios acólitos y seguidores entre ellos los llamados familiares animales de compañía que realizan sus encargos Cualquier mujer puede ser una bruja bajo otra apariencia ya que uno de sus poderes es la transmigración y la capacidad de cambiar de cuerpo Y por último, ¿cómo acabar con ellas? Aunque el fuego es su principal enemigo resulta ineficaz contra las brujas más poderosas que a lo largo de la historia han demostrado ser inmunes a las llamas Según los registros, esta bruja ya fue quemada viva hace varias décadas Sin embargo, su maldición ha seguido extendiéndose por toda la empresa Según el libro, la única forma de acabar definitivamente con las brujas más poderosas es cortar su cabeza con una daga ritual especial denominada Atame Esta arma guarda un gran poder y puede llegar a ser un efecto disuasorio Bueno, puede llegar a ser un efecto disuasorio Todo esto suena a cuento ¿A qué se refiere? Pues que todo el mundo sabe que las brujas no existen y si no existieran, no creo que volasen en la escoba O sea, ¿queréis que vaya interrogando mujeres por toda la empresa y clavándoles un cuchillo? Bueno, está claro que algo raro pasa en esta empresa pero dudó mucho que se resuelva el problema usando una guía de un libro de hace 500 años ¿Es que no veis que algo no encaja en todo esto? Bueno, pues lo siento, pero yo no voy a poner mi vida en juego más veces Simplemente ir a mi oficina y me quedaré sentadito en mi silla sin molestar a nadie Ya está sentado en su oficina ahora mismo ¿Y ese ruido? ¿Y ese ruido? Hay un evento programado, abandono en la sesión cuanto antes Bien, recuerda que no desverá a nadie su trabajo real ¿Se ha llamado a Brian? ¿Esto lo iba a ser un trailer? ¿Pero qué cojones? ¿Usted? ¿Qué hace aún aquí? Yo, 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 yo Vuelve a su culo hasta la sala de reuniones Venga, venga, venga ¿Qué sois? Somos lo más bajo Lo dudo, ¿qué sois? Somos mierda El culo de mi caballo huele mejor que vosotros Sois mierda, pero que deberíais ser la hostia ¿La hostia bendita? Me encanta esa traducción Cómo se nota que es español el juego ¿Y cómo vais a llegar a serlo? Con nuestro trabajo No quiero vuestro sucio trabajo ¿Qué más tenéis? Nuestra sangre Vamos, señor Hugo, acérquese Hugo, ¿qué eres? Soy lo más bajo Pues no sabía que lo más bajo liera caca Es porque soy mierda Eso te describe mejor ¿Pero qué debería ser? La hostia ¿El qué? La hostia bendita Ya ve, ¿y cómo empiezo a conseguirlo con mi trabajo? Pero si usted es un pago, señor Hugo ¿Qué más tiene? Con mi sangre Muy bien, muy bien Puede volver a su sitio Hoy os quiero hablar de algo muy importante Un tabú que todos conocéis Os quiero hablar de la bruja La bruja está entre nosotros, compañeros Y tiene forma de mujer Yo no me considero machista Pero es así, es un hecho Puede ser esa dama con la que habláis del tiempo en el ascensor La muchacha con la que tomas un café O la que le prestas un tóner O la que le mandas un fax por triplicado Pero con onel todo el mundo sabe que las brujas no existen Así, déjenme contarles algo que pasó hace unas semanas Estábamos Dada y yo en la cafetería charlando con otros compañeros Y tomándonos un tentempié Eran nuestros bien ganados quince minutos de descanso Cuando me di cuenta Sacrebleu Ya había pasado más de media hora desde que habíamos bajado Teníamos que volver a nuestro puesto de trabajo cuanto antes No nos pagan por tomar cafés Subimos todo el ascensor y pulsí varias veces a nuestro piso Con la esperanza de que mi endiomoneada máquina subiera más rápido El elevador subió a paso de tortuga hasta nuestro piso Y justo antes de abrirse las puertas ¡Qué elevación! El ascensor se había bloqueado Por mucho que pulsamos las puertas no se abrían Intenté en vano que todos nos calmáramos Estos contratiempos son normales Era solo cuestión de tiempo que volviera a funcionar Pero la verdad era que yo no cabía en mí Mis ganas de salir de allí y llegar a mi destino Crecían de forma exponencial a cada segundo Y no solo yo, podía notar como Dada sufría esta misma ex-everbada angustia Algo se acercó a mi espalda Unos sedosos labios de mujer me besaron en la mejilla Y en ese mismo instante Las luces apagaron Sin luz la gente estalló Todos empezaron a correr como locos y golpear las fuerzas Fuerzas intentando salir Y entonces escuchamos ese sonido Como una cuchilla cortando un globo ocular Ese afilado sonido recorrió todo mi sistema nervioso En ese momento todos subimos Que la muerte había aparecido para llevarnos Que ella, la bruja, estaba entre los otros A mi alrededor empecé a escuchar los gritos de dolor de mis compañeros Aquello era una carnicería No podía creer que esto me estauriera pasando a mí ¡Bondío! ¡Por cuá! Entonces un pilar ocurrió Las puertas se abrieron dejando entrar la luz celestial de mi piso Esto hizo que Dada despertase del trance Y con una chispa inconsciente diese un gran salto saliendo del ascensor Y escapando de aquella pesadilla Un gran suspiro de alivio salió de nuestros pulmones Estábamos a salvo Pero justo antes de que las puertas se cerraran Tapando toda aquella masacre Unos gélidos labios se volvieron a acercar por mi espalda Esta vez hasta mis oídos y me susurraron tres palabras Tres palabras que recordaré toda mi vida Trabaja 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 ¿Qué me dijo? Trabaja 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 ¿Crio, ves este caballo? Sí, claro. Su nombre es Dada, y él suple toda mi impotencia viril. No tengo que demostrar nada cuando estoy subida Dada. Soy un ser superior. Soy Carlopaito. Pero tú, sin embargo, ahí abajo no eres nadie. Si no te haces notar, si no te sacas pecho y gritas con un hombre cazando un mamut... Si no... Mira, sal al centro. Tira ese maletín. No necesitas esconderte detrás de ningún escudo. ¡Sé un hombre, por Dios santo! ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Tu nombre? Ah, sí. Me llamo Masternak. ¿Sabía usted que su apellido es de origen judío-europeo? ¿No? Significa Nabo Blanco. A partir de este momento ese será su nombre. ¡Nabo Blanco! Chico, es obvio que necesita motivación. No, no. Apenas estoy súper motivado. Con cada fallo perderá 200 créditos. ¿Qué? ¡Nabo Blanco! ¿Qué eres? Soy lo más bajo. Mi caballo no soporta tu olor. Soy mierda. ¿Pero qué debería ser? ¡La hostia! ¿Qué? ¿Cómo? No te he escuchado bien. La hostia inverso. ¡La hostia bendita! ¿Y cómo piensas conseguirlo? ¡Con mi trabajo! ¡Con eso no llega Nabo! ¿Qué más tiene? ¡Mi sangre! Bueno, bueno, bueno. Me ha dado un logro, ¿eh? Reunión motivacional. Como eres nuevo te pondré una tarea motivacional de iniciación. No hace falta, de verdad que... No pasa nada. Es un favor que te hago. Está claro que necesitas un pequeño empujoncito. ¿Qué podría ser? Que elija Dada, coronel. Como hacíamos antes. ¡Qué gran idea! ¡Que decida Dada! Veamos, Dada. ¿Qué tarea motivacional podemos mandarle a Nabo Blanco? ¿Qué tal, Jesús? ¡Qué gran idea! ¿Esto es en serio? ¡Sacreble! ¡Dada ha sido benevolente y te ha dado una tarea fácil! Pasternak tendrás que hacer un amigo en la oficina. ¿Pero de qué oficina? Hay muchas en el edificio. Coronel, a mí me pareció oír que tiene que ser alguien del cuarto piso de la colmena. ¡Espléndido! De esa forma se creerán sinergias entre pisos. No, amigo mío, eres un genio. ¿Te ha quedado claro Nabo Blanco? Tengo que hacer un amigo en la colmena. ¡Perfecto! Y con esto acabo hoy la sesión motivacional de hoy. ¡Ahora a trabajar! Madre mía, pero qué locura sin sentido, tío. ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía! ¡Labo Blanco! ¿Te has dejado el maldito en las áreas de reuniones? ¡Ah, gracias! Ahora estoy un poco descolocado con todo lo que acabo de pasar. Es normal. Lo mejor es seguir en la corriente. Acabarás acostumbrándote. Y menos mal que he hecho el truco del caballo. El colonel está como un cencerro, al saber dónde te hubiera mandado. Además, en la colmena también están recursos humanos. ¿Quién sabe? Igual te suben el sueldo o hasta te pueden cambiar de puesto. Podemos volver a contratar una entusiasmo de casa a tus trabajos y para una persona. Es corte de papel. Tiene una forma de celuleta de persona. ¿Pero es de alguna forma de hacer una broma? Por lo tanto, puedes volver a hacer. No puedo volver a hacer tus fiestas de almacenamiento. ¿Eh? ¿No te voy a dejar de pasar por eso? Pues no, sin nada. De verdad, es que tal opresión. No puedo volver a hacer un encargado. No puedo hacer eso. ¿Alguien recortado? La veloz e inesperada fluctuación de las acciones de Sintra, como una de las empresas más fiables de la última década, ha puesto en entredicho las principales bolsas de valores del mundo. Los expertos pronunciaron que si la situación continúa hasta finales del año, la comunidad internacional entraría en una recesión sin precedentes. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Qué tal tu primer día de trabajo? Bueno, podría ser mejor. En la reunión motivacional te vi algo perdido. Si quieres, yo te pongo al día rápidamente, sobre nuestro piso. Dejando a un lado los zombies, tienes a Sosa y a Mappi, son muy amigas. Y solo se hablan entre ellas. Yo creo que están liadas, porque a mí no me parece tan normal, tan nivel de exclusión social. En fin, a Sosa ya la conoces. ¿Y a Mappi, pues qué quieres que te diga? Es incluso peor. Además, ¿te has fijado en su cara? A esa chica le pasa algo en la piel, pobrecilla. Después tenemos esa lagarta de ahí, malón. Creo que te está escuchando. Mejor, ¿sabías que antes era mi amiga? Bueno, yo te contaré en otro momento. Pero intenta no acercarte a ella. También está el coronel Dumont, que ya no lo conoces de primera mano. Tiene delirios de grandeza, pero en realidad es un puesto sin importancia. Diría que incluso está por debajo de los otros. ¿Y Hugo? ¡Oh, Hugo! Es nombrado el peor de todos. Es un vago, un cerdo, un bromista, sin gracia. Pero es el que más tiempo lleva en la empresa. Él ya estaba antes de que llegara yo. Y piensa todo, si tienes algún problema es el mejor, conoce la empresa. Y siempre está dispuesto a ayudar. Fíjate, yo no era capaz de dormir y Hugo me dio estas píldoras, mano de santo. ¡Menudas ojeras tienes! ¿Quieres que te pasen las pastillas? Sí. Me puedes venir bien, aunque duermo perfectamente. Toma, anda. No sabes lo que es dormir de verdad hasta que las pruebas. Por cierto, hablando de Hugo. Es su cumpleaños y estamos organizando una fiesta sorpresa en la cafetería. Ah, bueno, igual me paso. Ya veré. ¿Cómo? ¿Es tu cumpleaños de oficina? Tienes que ir y, más importante, tienes que ayudarnos a preparar todo. No te puedes escaquear, cariño. Quedas avisado. ¿Qué tal? No puedo. No puedo. No, 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 es imposible. He dicho que no, lo siento. No, no, es imposible. ¿Casterna, ¿es un hombre de carne o sangre? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Quiero que te sientas que la mierda sólo podrías perder. ¿¡Que que te sientas de acá!? 4 X3 5 X2 5 X2 6 X3 Y la otra mirando a la mierda de caballo todavía. Venga, Marty... 5 X2 Si te lo puedo apoyar. Si te lo entiendo, voy a pasar la imagen. Si te la ven. Si te lo puedo... Si estoy viendo el que vende. Y si te lo puedo ocupar y quito. No te lo he escuchado. Oh, no, 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 no. Estoy escuchando música. Si quieres algo de lo que vende, sin ningún video daño que yo te he escuchado. ¿Puedo vender que no me haga algo? No. ¿Puedo vender cosas por dinero? ¿Puedo vender cosas por dinero? No me digáis las cosas. No me digáis las cosas. En serio, de verdad. No quiero saber nada. Os recuerdo que es motivo de bloqueo. No quiero saber nada sobre los puzzles. No quiero tener que repetirlo. ¿Todo esto que me contó Dumbo sobre la bruja? ¿De qué va? Sabía que me ibas a preguntar sobre eso, Basternak. Espero que no te asustara el coronel con ese tema. ¿Te tal cuando algún tiempo ronda la leyenda de que hay alguna bruja en la empresa? No te lo conté antes porque no quería asustarte más aún en tu primer día. Pero bueno, tengo que decirte que yo descubrí que eres la bruja hace tiempo. Ahora mismo puedo sentir su presencia. Está muy, muy cerca de nosotros. ¿Dónde esconde la escoba, Sosa? Oye, ahora en serio. Siempre se dice que las clases inferiores son más supersticiosas. Pero tú no te creas todas esas chorradas, ¿no? No, pues claro que no. 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 No tiene ninguna gracia si me decís lo que tengo que hacer. Ninguna. Esto simplemente me repite lo mismo. No. 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 Entonces le pido que priorice la eliminación de la bruja. Las tareas motivacionales no son obligatorias. No se olvide para qué le hemos contratado, señor Pasternak. Antes me llamaste Brian. Y ahora puedo llamarme Pasternak. Es probable. Perdone por el error, señor Pasternak. No, no. Llámeme Brian, por favor. Señor Pasternak suena como a mi padre. En las afueras se utiliza siempre el nombre de pila para la gente joven. No el apellido. Error depurado. Como desees, Brian. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hayan hablado de pila. No hayan hablado de pila para la gente joven. No hayan hablado de pila para la gente joven. Sí, es una misión secundaria, pero lo vamos a hacer. ¿Para qué sirve una ofrenda? Si, es una misión secundaria. A lo mejor tengo que hacer ofrendas en todas. A ver si me voy y vuelvo. ¿Sigue ahí? Sí, sigue ahí. A lo mejor tengo que encontrar todas y hacer una ofrenda en cada sitio. Está bastante probable. Mira, ahí está Kate. ¿Dónde es la Kate que conoce en el vestíbulo? No, no puedo pasar por ahí Trali, fotocopias, copias, copias Hola, buenos días, encantada de conocerte, compañero No, si me recuerdas, nos conocimos del vestíbulo Ah, claro que te recuerdo, Brian Al final ha salido todo bien con aquella carta Creo que estás aquí, así que supongo que sí Sí, bueno, más o menos, estoy trabajando en el quinto piso ¿Qué me cuentas? ¿El quinto piso? Bueno, pero Brian, felicidades ¿Cómo es que no estás saltando alegría? Salta, salta Fue macho que estrés de chica Caray, qué envidia me das Bueno, tampoco es tan buen trabajo, a decir verdad es un poco No has notado nada raro, o sea, no has visto ninguna Cosa peligrosa o algún bicho extraño por aquí Ah, eso, sí, todo el rato veo cosas raras Al principio también me he sorprendido Es ambiente tan peculiar Pero Brian, somos unos novatos, es normal que nos veamos superados Por el trabajo profesional a este nivel Piensa que tenemos mucho que aprender Ya, supongo, pero aún así es un poco peligroso Mira, yo ya le he pillado el truco ¿Te cuento el secreto? Por favor Cuando veo, creo que hay algún bicho peligroso cerca Pin Pin, pan, pum, me estoy debajo de la mesa Aquí nunca me ven Espérase un poco que se vaya el peligro Y después seguir trabajando como si no hubiera pasado nada No lo había pensado La verdad es que hay muchos sitios donde agacharse Claro, si no tienes ninguna mesa cerca Puedes meterte en uno de esos armarios Pin Vale, me están diciendo que si me viene un enemigo Que me oculte, básicamente ¿Cómo descubres estos juegos? Es de los creadores del Conde Lucanor No, ya los había abierto los correos Sé que es todo un poco raro, también lo es para mí Pero en la escuela de negocios siempre nos decían que tenemos que ser positivos y proactivos Además, si nos rendimos en nuestro primer trabajo, es posible que no nos tomen en serio los siguientes Ya verás, verá ya, una vez que nos acostumbramos a la dinámica de empresa, te voy a ir a sembreruedas Por cierto, ¿y tú qué haces por aquí? Pues el colorel de un bol y un tío muy raro con un caballo Me dijo que tenía que venir al cuarto piso y hacer un amigo Y bueno, había pensado que quizás tú Acabo del descanso y tengo que volver a reunir al departamento de marketing Pero menudo problemilla, aún me quedan por organizar 30.000 fotocopias No sé cómo voy a reunirlo a tiempo Yo te puedo ayudar si quieres ¿Qué dices? ¿Pero no estabas diciendo que venías a hacer una tarea de un caballo? No te preocupes, tengo algo de tiempo libre Muchas gracias, Brian Pues mira, este es el departamento de marketing Esto es el departamento de marketing Dos tías A gatas Con seis ordenadores ¿Qué cojones? ¿Y por qué están a cuatro patas? Creo que es la última moda de yoga mientras trabajas Faltan cuatro empleados Tienen que estar todos desperdigados por esta planta O serán peligrosos, ¿no? Normalmente serían ofensivos Pero si les dices algo a los que no les gusta Se pillan un berrinche Te aconsejo que busques el Logan Es con gancho y los hueses para convencerlos Pero ten en cuenta que cada persona es diferente Tiene diferentes gustos Pero es aquí cuando los hayas convencido Vale, déjalos mis manos Gracias, Brian Espero que tus padres Cobren una paga por tu inteligencia Que menos que cobrar del Estado, tío Por tener un hijo así Son panfletos del sindicato de la empresa Únete y sé libre Tiene gancho, recordaré la frase Qué empresa más rara Están en la mierda, tío Ay, cómo duele Pero vamos a ver, ¿qué te pasa? ¿Y qué te ha dicho el médico? Me ha dicho Haz de tu alimentación tu mejor medicina O sea, que tienes que comer mejor, ¿no? No, me ha dicho Que tome estas pastillas sustitutivas de la comida Mira Haz que tu alimentación sea tu mejor medicina Es un buen consejo, lo recordaré Una pizza cruda Pieza electrónica ¿Qué tal, Estuardo? Muy buenas, tío Pues aquí andamos Con un juego súper raro Pero que mola un huevo Todo se ha dicho Que no me pudo ir Me va a matar Pues me mata No me jodas, tío Que me he quedado tascado Y como no me puedo alejar Y como no me puedo alejarme Sí, ahora, ¿no? Ah, mi puta vida Haz de tu alimentación tu mejor medicina Oye, Tron ¿Qué le haces por quitarme esa cabra de encima? Solo quería... Se quería papear todos los cables De nada Me llamo Pasternak Puedes llamarme dos Y soy el chico de IT Ah, gracias ¿Estás ocupada arreglando los ordenadores? Qué va Los estoy descripando Para quedarme con los mejores componentes Uh, pero qué tarde es Me tengo que abrir Antes de que despierten las Matrix ¿Matrix? Las Dot Matrix, tío ¿Qué eres? ¿Nuevo? Sí, empecé hoy Pues más se vale ponerte al día Con la fauna local, Tron Toma, un regalo de bienvenida Destorniador Tengo el taller en el tercer piso Si te pasas por ahí después Quizás te pueda enseñarte Algunas cosas súper molonas Paz, colega ¿Puedes usar el lápiz? El lápiz son para unas minas Que hay en el suelo Bueno, tiene energía para los ordenadores Pero no para las luces Porque es todo en plan Súper turbio, sin sentido Hay que darle muchas vueltas Tampoco Es plan Todo locura Hay monstruos Y la vida real No hay monstruos Jajaja ¿Ves? Los lápices son para esto Oh, un muerto Tienen maletín Pero están cerrados Con una combinación Por lo que veo la pantalla desempleada Se estaba mandando mensajes Con un compañero Pero no puedo ver su contenido Cerrado con una combinación ¿Y qué combinación será? Hay algo escrito en la pantalla Te odio, te odio, te odio, te odio Bueno, al menos veo que me puedo agachar ahora automáticamente Unete y sea libre Vale, tengo que encontrar diferentes... Diferentes claves Esto para el descanso Como un descanso ¿Qué es? Bueno, sí Lo hizo una bruja Ese cubo láctrico Es un gran tesoro Que grande Mira, un ETI se libre Este sí que le ha gustado Pero me faltan discursos Necesito dos más Pero bueno, poco a poco ahora El problema es que hay zonas Por las que no puedo pasar Porque me quita vida O no sé si tengo que pasar Igualmente sí o sí No lo sé La oficina del que estaba hipnotizado en la pantalla Ya no está Ni idea ahora mismo Pero me falta gente Tendré que pasar por el potado ese A ver, voy a usar el tonel aquí Voy a probar A que me quite vida Es que no puedo seguir Realmente Ah, es que no puedo No puedo Por aquí no puedo Por aquí no puedo Amigo Por aquí ya he pasado Mira, por ahí dentro Me tengo que meter Pero no sé cómo Por ejemplo Ah, por aquí ¿Qué haces Me lo de ando por aquí? Lárgate ya, novato Es que me faltan esloganes Me faltan esloganes Sé dónde están los dos que faltan Pero a lo mejor tengo que ir a otros pisos Para los esloganes Porque sé dónde están Pero nadie me da esloganes Voy a mirar qué es por aquí ¿Qué es lo de ando por aquí? Es que por aquí sé que no tengo que ir Todavía Pero bueno Estoy simplemente cotillando Estoy muertísimo otra vez ¿Qué es lo de ando por aquí? Ah, mira Cuando te gusta el trabajo Todos los días son pagaciones Vale Vale, 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 vale Lo pillo Ya sé cómo pillará esta Y esto es una misión secundaria ¿No? Yo creo que será principal ¿No? Yo creo que esto será principal Deja de ir por donde no se puede En teoría Lo vas a buggear Para variar Que hay una voz dentro de mí Que me dice Explora, explora, explora Mierda Esto por culpa de la pava esta Que no sabe moverse Pero qué coño haces Eres tonta del culo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo estamos patosaurio, tío? Con silver Muy buenas Últimamente se ha contratado a paletos Ya sé cómo lo sabes ¿Por qué siempre vuelven Con sus costumbres del campo? ¿Cómo cuidar de las cabras? Pues sé que cabrones Por lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Y cuál era el ordenador Del tío que estaba fijo? Ah, claro es aquí Un mensaje abierto Dice Si ya has quitado el libro Al muy idiota De mi compañero de marketing Pásate por mi cubículo Más tarde Llévate el libro A tu escritorio Para esconderlo Está en mi maletín La clave es 981 Creo que es un libro De autoayuda Trágate tu ira Disimula Vete el consejo Lo recordaré Vale Pues ya lo tenemos hecho O sea, tío Como odio escoltar gente ¿Ese Drake, tío? ¿Qué tal? Odio mucho escoltar gente Y más con inteligencia artificial Muy mala Bueno, pues ya están los cuatro Bueno, pues ya están los cuatro Uy, perdona, Brian Pero ha pasado algo Se acaba de escapar Una chica de marketing Que ya estaba dentro Y se ha tratado de traparla Pero me fue imposible Se metieron recursos humanos En la puerta que queda En aquella esquina Bueno, al menos ahora podemos entrar La pobre está harta del marketing Los esloganes Y siempre se mete ahí Para que le cambien el trabajo No hay problema Echar un vistazo Gracias, Brian Antes con el juego Y dentro Las chicas de recursos humanos Son un poco descaradas Pero si recuerdas Los truquillos que te dije No tendrás problemas Vaya, aquí hay enemigos Voy a volver a guardar Voy a volver a guardar Lo tengo clarísimo Tengo una duda No sé si pillarme Ni no Kuni 2 Dragon Q11 O Final Fantasy XV Dragon Q11 Luego Final Fantasy XV Y por último Ni no Kuni Para mí Me gusta Pero si está cerrada por dentro ¿Cómo voy a entrar? Por ahí arriba Venga A ver si no me mato ¿Qué haces? Eh, pues ¿Yoga? Estás en todo, Brian La forma física es muy importante Esos trabajos de oficina Tan sedentarios Yoga, ¿sabes? Ah, pero tengo el destornillador Que me he mandado antes El juego es de terror Y humor Zulcatos Terror y humor Másicamente Eh, tú Espera Bueno, al menos Tengo el atajo Pero quiero ir por el otro lado Primero Un sobre de café en polvo Ha sido el reciente funeral De la heredera de la fortuna Sintra Parte de un encubrimiento Así parecen creerlo Fuentes extraoficiales Que no han podido acceder Al informe De la autopsia de la niña Un recorte de una revista Venga, Marta Descansa Dragon Quest XI O Feinembre En Free Houses Es que son muy diferentes Eso ya así que Es difícil Depende de lo que te apetezca jugar Me han dicho que tienes que abrir la boca Cuando te escupan ¿Será cierto? ¿Qué? ¿Quién ha entrado? Acércate, acércate ¿Estáis viendo lo que son? Open Attention ¡還 Arsty! Un�� Une preocupación La ¿Jos Quien 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 Qufen Quien 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 ute No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo terminaste el Xenoblade II? Me pareció una jodida maravilla. ¿Compraste el 1? Supuestamente hay un rumor de que el 29 de mayo sale el Xenoblade Remake. ¿Qué te contesta? No sé, Axel. No te puedo contestar a cosas que no sé de qué me estás hablando. Démosle la bienvenida, chicas. Madre mía. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué coño? No sé, no sé. Uff, quizás. ¿Te preocupa algo? Sí, estoy muy angustiado, pero ¿tú sabes algo de curriculum? No mucho, la verdad. Pero entonces no me vas a poder ayudar. Vuelve cuando sepas algo sobre el tema. La pared está llena de curriculum. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mayo, he dicho mayo. A lo mejor he dicho marzo, pues se me ha ido la olla. Bienvenido, cazador. Acérquete. Te estaba esperando. ¿Quieres que te dé un beso? ¿Qué pasa? ¿Nunca te han dado uno? No te convertido en un hombre. ¿No es lo que has venido a buscar? Esa cosa da muy mal aspira. Lo mejor es que no me acerque. Tengo que encontrar a una chica de marketing y salir de aquí. Ya veo. No quieres ni hablar conmigo. ¿Eres típido o es que me tienes miedo? ¿Es que ahora la empresa contrata cobardes como cazadores? ¿Eres? ¿Eres la bruja? Solo soy una amiga que quiere ayudarte. ¿Qué clase de ayuda? Tengo una pista. Una pista sobre ella. ¿No me crees? Mira. Es una pista muy importante sobre la identidad de la bruja. Acércate si quieres cogerla. Desde aquí no veo bien lo que es, pero parece una fotografía. ¿Qué? ¿Pues qué va? ¿El eslogan de mi currículum? ¿Los currículum llevan eslogan? Claro. ¿Cómo he podido llegar hasta aquí sin él? Con la cantidad de currículum que tienen que leer a diario los recursos humanos, lo más importante es la primera fase. Frase. El eslogan inicial. Este culo es perfecto. Echale un vistazo. Lámeme y... Madre mía. Lámeme y deja explotar dentro de tu boca. Es perfecto, ¿no crees? No me convence demasiado. Un poco atrevido, ¿no? Pero así ni siquiera sabías que los currículum llevan eslogan paleto. No debería, pero me voy a acercar. Bueno, tenía que probarlo. Tenía que probarlo. Lo que yo pensaba que me darían un logro, ¿sabes? Pero no me han dado nada. Yo lo he hecho porque pensaba que me lo daría. En plan de logro de bloqueador es gilipollas. Es algo así. Pero no, ni por ser gilipollas ser un logro hoy en día. Vaya decepción, macho. No, ni por ser gilipollas. No, ni por ser gilipollas. Alias, es un juego de terror. Básicamente. Muy turbio. Con pixel art. Y con toque de humor absurdo. Pero absurdo total. A mí me mola. Me mola mucho, además. Más de lo que esperaba. Sin embargo. Ya no hay problema. No hay problema. No lo subí en su momento. No lo subí en su momento. Porque no sé por qué. ¿Qué salió en aquel momento? ¿Cómo salió en abril? Finalmente no me acuerdo por qué. A final de abril, además. Y no me acuerdo por qué... ¿Por qué no lo subí? No lo sé. No sé qué salió en aquel entonces. Para que no le diera importancia. Me flipa el juego a saco, Jason. Me encanta el mal rollo que yo logra dar con el pixel art. Es algo complicado, ¿eh? O sea, hacer un juego que llegue a dar mal rollo de verdad solo con pixel art. Es algo que es jodido, ¿eh? Es muy jodido. Y esa gente logra conseguirlo. Y de una forma bestialmente buena. La boca deliciosa no quiere saborearme. Se ha cruzado en la pared. ¿De verdad quieres que te coma? Menuda pregunta. No es lo que quieren todos los que venimos aquí. Sentir el placer de ser deseados. Obtener reconocimiento de tu empresa. Ascender. Pero la boca no los quiere a todos por igual. Algunos los saborea un rato y luego los escupe. A mí ni siquiera me ha escupido. Pero no me puedo rendir. Dicen que hay una forma de engañarla. Existe un objeto mágico que le encanta. Algunos dicen que es una figura de magia vudú. Si la llevas de encima, ella te atrae, te arrastra. Pero si no la tienes, no te puede ver. No te quiere. Y eso me pone muy triste. Porque a mí no me quieres. ¿Podría ser ese símbolo para que la boca te atraiga? Es un trozo de papel robado y sucio. ¿Cómo sé que funciona? Si es cierto que funciona, pruébalo con alguien. Alguien que lo sea yo. No creo en nada. Piénsalo en esa cabra. A ver si funciona. ¿Estás nervioso con el eslogan del currículum? ¿Cómo lo sabes? Mira, no estoy muy seguro de mi eslogan. Mira, mira. No más eslogan, simplemente sé tú mismo. ¿Crees que le gustaría la boca? Suena simple, directo y diferente. A mí me convence. Seguro que a la boca le gusta. Ya, pero ¿y si no le gusta? No puedo arriesgarme a quedar como un estúpido delante de mis compañeros. Ya Responsabilidad extra, mismo salario. No me convence mucho la verdad, pero lo recordaré. No. Ni siquiera lo — El sonido es de lo mejor de este juego. Es brutal, eh. Es muy brutal. Vas a ir para consolas, eh, para los interesados. O sea, por eso no os preocupéis que saldrá. ¿Por qué hice todo el rato lo mismo, tío? Vale, no quiere nadie utilizarlo. Tomas marketing. Vale, no lo ha gustado. Ahi, es verdad. Salen Hill versión Godinez. Los de México extenderán. Vengo de jugar a Fortnite por primera vez en mi vida, por existencia de una amiga, y a decir que me ha gustado bastante. Hay los prejuicios. Eso lo digo siempre. Es que lo digo siempre. Los prejuicios son malos. En todos los ámbitos. En todos. Te colocaré esto en el cinturón. Perdóname por hacerte esto. Espero que no sea el gusto de esa cosa en la pared. En verdad... Si lo hago no completo la misión. ¿Sabéis lo que os digo? ¿Qué hago? Os dejo decidir vosotros en el chat. Eh... ¿La llevo con la otra? ¿Con la chica? Que supongo que la tendré que llevar. Supongo, eh. O hago que se la coma. Os dejo decidir a vosotros. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos la amiga? ¿O... ¿O la sacrificamos? ¿Qué me decís? Venga, esto me gusta a veces dejaros decidir. Así que decidís vosotros. Para ver qué hacemos. Llevamos casi tres horas de vicio, eh. Madre mía loco. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que no lo tengo claro, eh. ¿Qué hacemos? うotos... Gabo dice que Boca. ¿Es unESTRAife de la o ossia? ¡Ahora sí! O sí... Está ahí todo, eh. ¿50, 50? ¿Te das cuenta? Sacrificio, sacrificio, sacrificio. Creo que la mayoría de la gente quiere que la sacrifiquemos. F por la chica, sacrificio, la amiga, la chica, que se la coma, llévala, comida. Boca, la otra, F por la chica, que se la coma. Yo creo que gana por un poquito el que se la coma, eh. No, no lás, no... No, no, no. Siempre puedes cargar partidas. Llévala. Garganta profunda, venga, vamos para allá. Venga chica, vente, 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 vente. ¡Ai! Todo queda en familias, eh. Ah, la ha escupido igualmente. Te creen muy listo, ¿verdad? ¿Has conseguido la fotografía? Esa foto debe ser importante. ¿Quién será esta gente? Lo mejor será que lleve a Sintra. Pero antes de eso tengo que volver a la chica a marketing. ¡Hostias! ¿Lo podía haber perdido entonces o qué? ¿La podía haber perdido entonces, por lo que estoy viendo? ¡Márchate si quieres, cazador! Vuelve con esa estúpida niña y llévate tu trofeo. Te aseguro que muy pronto nos volveremos a ver. Te acabaré dando el beso cuando menos te lo esperes. Chicas, por favor, acompáñalo a la salida. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, güey! ¡Gracias por ver! ¡No! ¡No! ¡Por fin he salido! Espero que esas cosas no lleguen aquí. Es eso. Si la llego a llevar directamente, pierdo esta pista. Entonces, aquí tienes la última. Muchas gracias, Brian. Por favor, compañera, ¿te importaría volver con los demás? Madre mía, que sin sentido de juego. Brian, te veo una bien grande. Sin ti no hubiera podido con todo. Nada, no te preocupes. Tú me enseñaste el truco para esconderme de los bichos raros. Qué tonto, pero si eso no fue nada. Tú me has ayudado con mi tarea. Lo justo, que te ayude con la tuya. ¿Qué venías a hacer con este piso? ¿Me comentaste algo sobre un caballo, no? Ah, sí, bueno, era una tontería. Deberes de la charla motivacional, nada importante. Dime, por favor, ¿quiero ayudarte? Pues me pidieron que viniera a este piso a ser un amigo. Y bueno, pensé que quizás... Encontrar a ese cazador, que no salga de aquí con la fotografía. Oh, no, rápido, escondámonos. Me han dicho que siempre salen de la oficina a fin de mes. Pero esto ha pasado al principio, no lo entiendo. No sé qué juego es, Rosario. Final Fantasy XI es un buen juego para entrar en la saga, sí. Es un muy buen juego. No tiene fecha, Gales. Va a salir para todas, pero no tiene fecha todavía. Parece que se han alejado. Bueno, creo que lo mejor será que vuelva a mi oficina. Tengo que darle algo importante a una compañera. Vale, a mí me queda mucho trabajo por aquí. Pero más tarde te invito a un café por todo lo que me has ayudado. Vale, nos vemos más tarde. Vámonos de aquí, amigos. ¡Cabrones! ¡Cabrones! Anda, mira. Están por aquí de nuevo. ¿Has ido a la colmena a hacer el cargo de Dumont? Así me gusta, nao blanco. ¿Conseguiste hacer un amigo? Sí, bueno. No, no del todo. ¿No pasaste por recursos humanos, no? Sí, sí, que pasé por allí. ¿Ah, sí? ¿Por qué tenías tanto interés en que fuera? Me hubieras dicho que tú no estabas convencido con tu puesto de trabajo. Recursos humanos es el mejor sitio para que te cambien y te promuevan. Por esa cara que pones supongo que no te han hecho caso, ¿no? ¿Le dijiste que iba de mi parte? No, no se lo dije. Pues menos mal. Siempre le hago llamadas diciéndoles cochinadas y era peo de la muerte. En fin. Madre mía. Qué nivel. Sintra ha vuelto a desaparecer. ¿Dónde se habrá metido? Se va expandiendo, ¿eh? La zona. ¿Qué coño? Parece que hay un montón de documentos almacenados. ¿Qué opinas del Batman de Robert Pattinson? No sé de qué hablamos porque nunca me acuerdo bien de los nombres de las cosas. De los directores o demás. ¿Sintra? Hola, Brian. ¿Qué es todo esto? No sabía que existiera un sitio así dentro de Sintranet. Es una biblioteca digital. La empresa tiene una colección de más de 10 millones de ejemplares. Me gusta pasar los ratos libres escaneando y divulgueando el material. Justo ahora estaba analizando detalladamente el Exenhammer que me trajiste antes. Es un libro apasionante. ¿Sabías que para cerrar el trato con el diablo las brujas tienen que beber su sangre? Pah. Hablando de eso, creo que he encontrado una pista. ¿Y esto? ¿De dónde lo ha sacado? Fui a Arstar Recursos Humanos en la cuarta planta y había una boca gigante en la pared. Decía que era mi amiga y quería ayudarme a cazar a la bruja. ¿Qué? ¿Le dijiste que eras un cazador? No, no le dije nada, pero yo ya lo sabía. No sé cómo explicarlo, pero sentí como que esa estaba hablando con la mismísima bruja. Todo me daba escalofríos y a la vez... El robot está basado en ella, ¿eh? ¿Sabes quiénes son? Sí, es la familia Sintra. Sintra Corp fue creada en 1951 por Yao Sintra. En la foto, además del patriarca, aparecen su mujer Chiu, Jing, y su hija Rey Sintra. Tienes cierto parecido con ella, ¿no? Correcto. Según los registros, Rey Sintra falleció con tan solo 11 años. La familia estaba tan apenada que cuando me fabricaron, quisieron honrar su memoria, asciéndome a su imagen y semejanza. ¿Y qué era la persona con la cara quemada? Por su estatura y vestimenta podría ser otra niña de la similar, pero estoy seguro de que la familia lo tuvo más descendientes. Quizás sea una amiga de Rey, pero es imposible identificarla a partir de esta imagen. ¿Crees que hablar con alguien de la familia podría ayudar? Esa no es buena idea, pero me temo a que no queda nadie con vida. El último pariente de la familia Sintra murió en 1983. Pues supongo que me puedo relajar un poco y voy a buscar otras pistas de la cafetería. Hay una cosa que no puedo sacarme de la cabeza. ¿Por qué la bruja te ha dado esta foto? Bueno, en realidad no me la dio. Lo utilicé como trampa para que me acercara a ella y atacarme. Consigui a engañarla y hacerme con la foto. No sabemos si puede ser otra trampa, pero a la vez es la mejor pista que tenemos. El bandander actor de Crepúsculo. ¿Pero eso existe? Claro que vendrá en español, supongo Rosario. No, los 3 y en evil siempre vienen. Brian tienes que conseguir información sobre la familia Sintra. Tenemos que averiguar quién es esa otra niña. ¿Pero cómo? Se acaba de decir que están todos muertos. Los restos de la familia Sintra estaban guardados en el octavo priso. Dirígete allí e intenta averiguar lo que puedas. Bueno, ¿vale? ¿Significa que sí, que lo voy a investigar? Ya sé lo que significa, Brian, pero noto un cambio en tu actitud. Ni habías dicho que estuviste en recursos humanos, ¿no? ¿Qué hacías allí? Bueno, estaba ayudando a una amiga compañera de la colmena. ¿Es tu novia? ¿Qué? No, no, no es mi novia. Se llama Kate. Es una compañera que conocí en el lobby cuando entré a trabajar. Hoy es su primer día también. Sé lo que ibas a decir. Y no le he contado a nadie que soy un cazador. No se lo he contado a nadie, ¿vale? ¿Por qué tanta prisa en que encuentro a la bruja? Quiero decir, Ya sé que es mi objetivo principal, pero no tengo por qué conseguirlo todo el primer día de trabajo, ¿no? Las probabilidades de éxito son indirectamente proporcionales al tiempo que estés trabajando para la compañía. Cuanto más tarde, más difícil será que tengas éxito. ¿A qué te refieres? Mientras tú busques a la bruja, es muy probable que ella esté haciendo lo mismo contigo. Si te encuentras sin estar preparado... ¿A dónde has dicho que tenía que ir ahora? Necesitamos obtener la información sobre la familia Sintra y su identidad de la línea de la foto. Dirígete al octavo piso. ¿Vale? ¿Cuántas sorpojas tengo? Siete. Vale. ¿Puedo crear más café? No. Me habían dicho que fuera el piso 4 que me ayudaría con unos temas, ¿no? ¿El otro? ¿Era el 4? No, el 4 no. ¿Era el 3 o el 2? Ese Adri... ¿Qué piso era, tío? No me acuerdo. Ayuda, por favor. ¡Estáis todos locos! ¿Estabas pidiendo ayuda? ¿Qué, yo? Pero por favor, hombre, por favor. ¿Por qué no te vas por ahí a rebuscar en la basura? Estoy intentando concentrarme en mi trabajo. ¿Pero qué estás haciendo aquí exactamente? No entiendo incoinencia. Un poquito sin parar, pero no entiendo para qué sirve. ¿Por qué no lo entiendes? Con tu cerebro es un desarrollado a causa del hambre. En cualquier caso, ¿qué más da? He tenido que haber algunas confusiones. Obvio que este no es mi lugar. Muy pronto estaré en los pisos más altos de este edificio. Más alto que nadie. ¿Tú sabes a qué familia pertenezco? A la familia Chapman, ¿no? ¿Cómo han podido arrastrar mi apellido por el fangu de esta manera? Maldita sea, se me vieron mi padre ahora. Si no quieres estar aquí, ¿por qué no cambias de piso? ¿Ah? ¿Cambias de piso? Qué idea más rompedora, pero... ¿Cómo podría hacerlo? El ascensor está ahí al lado. ¿Te crees que sois gilipollas? Ya sé que el maldito ascensor está ahí al lado. ¿Te piensas que no lo veo? No me dejan marchar. ¿Entiendes, palurdo? Si pudiera, no estaría aquí con esta chusma, moviéndome de un lado al otro como pollo sin cabeza. La única forma de salir de aquí es con ese juego estúpido. Es alguna especie de prueba absurda. Si consigues ganar, automáticamente suben de nivel tu identificación y podéis ascender a un puesto en el siguiente piso. ¿Ya no lo has intentado? ¿Yo? Sí, bueno. No, es que no estoy seguro de las reglas. Ya sabes lo que dices. Un hombre de negocios nunca participa en un juego sin conocer las normas. El arte de la guerra. Bueno, pues suerte en el juego. Nos vemos. Espera. Bueno, se me ha acabado de ocurrir una idea brillante. Tú podrías participar por mí, Pasternak. Pero, caray, que ya recuerdes mi nombre. Venga, hombre, no seas así. Estoy segura de que en los suburbios de donde vienes estéis acostumbrados a jugar a este tipo de juegos de pobres. Madre mía, el tío es que merece que lo maten, ¿eh? Al tío merece que lo maten. De verdad te lo digo. Para jugar a 4K con Xbox One X en la habitación, ¿qué pulgadas y marca me recomiendas? Depende si quieres 4K con HDR, no quieres 4K con HDR. Pero vaya, lo subes en una tele de lo que tú quieras y la distancia que puedas jugar y demás. No es nuevo, tiene 8 o 9 meses. ¿Qué me dices? ¿Me ayudarás? Sí, pero si me das mil créditos. Veo que empiezas a hablar con un hombre de negocios. No suelo hacer tratos con animales de granja, pero supongo que uno tiene que remangarse de vez en cuando, ¿no? Trato hecho. Pero solo te pagaré cuando hayas pasado el juego. ¿Y qué tengo que hacer? Pulsa ese botón de al lado de la puerta. Cuando te pregunten quién eres, tienes que decir mi nombre. Así entrarás en la sala del juego. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, pase por favor, señor Chamban. Bienvenido, señor Chamban. La prueba comenzará de inmediato. Esperen un segundo. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué supone que tengo que hacer? ¿Es un sistema autónomo? Solo el mismo sabe cuando ha superado o no la prueba. Se lo puedo decir que si sale de la línea durante los 3 segundos será descalificado. Más de 3 segundos. No sé por qué estoy ayudando al hijo de la madre. No sé por qué estoy ayudando a ese hijo de la madre. Claro, porque voy a gastar curaciones para ayudarle, tío. Y no debería. No sé por qué estoy ayudando a ese hijo de la madre. ¡No! ¡Eso es tan difícil! ¡No es fácil! ¡No! 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 ¡No me gusta que te lleven! ¡No! 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 Esta vez parece que va más rápido. Hasta que hay algún momento que será locura y me reventarán. ¿Ves? Empiezan a ir cada vez más rápido. La prueba ha finalizado. Anunciamos que el señor Charmas no ha superado la prueba de ascenso. Le hemos invitado a probar de nuevo cuando esté mejor preparado. ¿Cómo que no lo ha superado? Dije que ibas a ayudarme. ¿Pero por qué no he superado la prueba? ¿Que he hecho mal? No entiendo que he hecho mal. Si no he salido del círculo. No existe monitores 4K de 20 pulgadas. El mínimo 27 pulgadas. El mínimo 27 pulgadas. Ah, supongo que no me puedo parar más de 3 segundos. ¿No? ¿Que me he parado demasiado rato? A lo mejor. ¿Es a lo que se refiere? Porque ha llegado un momento en que casi no me movía. Claro, es que tampoco me han explicado las normas No sé a qué se refiere, pero si está la gente muerta en el suelo Es porque han fallado Pero lo que voy a hacer es no pararme esta vez A ver si se refiere a eso Porque cuando están fuera es No te muevas, no te muevas, no te... O sea, no te pares, no te pares, no te pares A lo mejor... Se refieren a eso Aún así piensa que una tele de 30 y pico, 40 pulgadas Te va a salir más barata Que una de 27 Y va a tener más calidad de imagen Yo te aviso Porque una tele es mejor que un monitor En calidad Por precio En calidad de imagen Que no le das demás prestaciones Es complejo El tema de que elegir es muy complejo Y te tienes que informar muy bien Ver a qué distancia te vas a poner Cómo la vas a colocar Qué espacio tienes Ver demasiadas cosas Yo no soy ningún experto O sea, tampoco... Yo creo que sí Porque está durando más, ¿verdad? Yo creo que esta vez está durando más que antes Ahora que no me... ¿Cómo que no se ha operado la prueba? No lo entiendo esto Esto no, no, no entiendo No sé cómo va la prueba ¿Alguien lo sabe? Aquí sí que... A no ser que te lo ponga en algún sitio Pues es que yo no lo he visto en ningún lado No acabo de entender lo de la prueba Pero bueno, lo que hay No, no sé cómo va Así que... Veis, ahora el tío está aquí Que antes no estaba Hola dos, sí Ah, claro, claro Ponlo ahí ¿Qué? Hola, ¿qué pasa, tronco? Venía a ver qué hacías por aquí Estás dando un volteo por la empresa, ¿no? Pues bienvenido al paraíso De la basura electrónica, colega Aquí arreglo de todo un poco Ordenadores, impresoras, teléfonos También me gusta recolocar componentes Bueno, modificar cosillas O hacer experimentos Sí, pero todo esto es un secreto ¿Trabajas tú solo? ¿No te ayuda nadie? Sí, bueno, antes éramos más Pero entre esto y lo otro Los accidentes laborales Están a la orden del día Ya me entiendes, ¿no? Tampoco que se tenga mucho burro, la verdad Por aquí la mezcla no distingue un ordenador encendido De un apagado Tengo encargos acumulados desde hace años Y nadie dice ni mu Así que voy a mi bola Esta empresa es un caos No sé cómo puede seguir en pie Yo tengo una teoría sobre eso Que te va a dejar loco ¿Te lo cuento? Claro, dime Antes de nada, sácate de la cabeza Toda esa patochada de la bruja Ya somos mayorcitos Para andar creyendo cuentos de hadas Mira, esto es muy sencillo Esta empresa es una máquina Y las piezas que la hacen funcionar Son empleados y todo eso ¿Me sigues? Por ejemplo, imagínate que la empresa Es una impresora que tienes en tu casa Y que un día te saca dos hojas juntas Otro día te imprime mal unos datos Al siguiente te traga un papel Ves con los archivos que le mandas a imprimir Bueno, ya sabes Las típicas movidas de impresora Tú sabes que ese maldito cacharro Está flipando Está meriado o algo Y llamas a tu colega a dosis Para que le hagas un ojo Y te la arregle Perdón, ¿qué pasa si no hay dueño? Si solo existe la impresora ¿Quién dice que está atropeada? Todas sus piezas ya están funcionando Cogen papel, imprimen Igual funcionan de forma rara Pero funcionan Y eso es lo que está ocurriendo con esta empresa Que está meriada Está corrupta Pero a la vez sigue funcionando ¿Cómo te quedas? El viaje astral vamos a ir al grano Además de ser filósofo Voy a arreglar cacharros También vendo algunos suministros ¿Esto los enseño? Vendo están baterías alcalinas De la mejor calidad Por 100 talegos cada una Casi nada, ¿sabes? 100 pavos por pilas Siempre estoy arreglando fotocopiadoras Así que estoy recolectando Los cuantos toners Te los puedo vender a 150 talegos Por último tengo esta maravilla Estos arte y tecnología Fusionados en forma de tubos de plástico Que iluminan durante unas horas y horas Puedes llevarlos en la mano Dejarlos en el suelo Y cogerlos luego Muy útiles cuando te quedas sin baterías Cuestan 50 talegos cada uno Pero como eres nuevo Te voy a dar 3 Para que los pruebes Te encantará Gracias Me vendrán genial ¿Hay tan poca luz en esta empresa? ¿Te das muchos rulos por el edificio? Sí, la verdad es que voy de un lado para otro Pero te das paseos O rebuscan bien en los cajones de la vasca Bueno, un poco La última Pues entonces quizás puedas ayudarme Digamos que trapiché con otras cosillas Además de lo que podéis ver aquí Estoy flipando Con una pequeña joyita que quiero arreglar Y bueno, busco piezas por todo el edificio Si me consigues alguna de esas piezas Te podría dar una buena recompensa Igual tengo alguna ¿Cómo son? Son unos componentes electrónicos Chavados en rojo mate Si me traes una de esas piezas Podría darte movidas muy guapas Quiero haber cogido una de esas cosas Echale un vistazo Chetarrero Me han dado un logro Taguti colega Tú sí que sabes enrollarte Como recompensa Déjame ver esa linternita que tienes Si no hago unos cambios Por aquí Por allí Listo Ahora tendrás una luz Más grande Y mucho más guay Gracias Gracias a ti Tron Si encuentras más oídas Esas piezas Ya sabes a quién dárselas Vale O sea Si voy encontrando piezas Me mejoran mis herramientas Qué guapo Tío Y si pierdes Cuando el total del tiempo Estando quieto Es de tres segundos No es que en principio Es cuando te sales Del sitio O sea No lo acabo de entender No será que tienes que estar Fuera del círculo No porque me hubiesen echado Ya O sea Perdería nada más empezar Perdería nada más empezar He oído que esa prueba Es bastante difícil Pues no entiendo Como funciona Y es que no sé cómo va No sé cómo va Así que no lo sé ¿Qué son las dot matrix? Oh Podría estar hablando Durante meses Sobre ella Por resumir Te puedo decir Que son impresoras Matriciales A ver Si me tiras de la lengua ¿Tú sabes algo De la historia de Sintracorp? No mucho A la gente se le olvida Pero esta empresa Antes de dedicarse a gestionar Y especular con datos Fue una compañía puntera En tecnología Durante la década De los 70 En su día La sexta planta Estaba llena de proyectos Ordenadores Multifunción Fotocopiadoras Impresoras Robótica Y hasta escáneres De memoria El Tabasca Experimentó Con todo tipo de movidas Y aún dejó registrados Un puñado de prototipos Nunca fue a ningún lado Resumiendo Mi teoría es que La Dot Matrix No es más que un experimento De Sintracorp Que salió mal Normal las lenguas También dicen Que su origen Se debe a uno De los científicos Que trabajaban en ella Se le quedó la mano Atrapada Entre sus agujas Y bueno El resultado de aquello Salta a la vista ¿Y sabes algún truco Para evitarlas? Esos bichos no ven un pijo Pero sientes las vibraciones De tu voz Y la del suelo No corras A no ser que no te quede Otra alternativa Y otra cosa Esos bichos No les pierda la tinta No te olvides Debes dejarle corazones Pero como que corazones Tengo que hablar con ellos O como Voy a comprar un tóner Por delazo A ver Voy a guardar Y vamos a probarlo Tienes que tocar Los que caminan En línea recta Y eso como Cuando te lo explican Tío Porque nadie te dice nada Vamos a probar He guardado Así que Madre mía El app de luz Que hace ahora esto Le piso Te la única Es serbilo El appely Que hace ahora Esacretar El aceite ¿Qué pasa? No lo he hecho. No se puede. Mira, vamos a hacer el lugar... ¡Esta es mejor que no te cueste! ¿Puedo dejar que no me haya escuchado? ¡Oh,ahhh! ¡No me lo esperaba! ¡Oh,ahhh! Verte, se va dificultando ahora! ¡Hasta que ocurre! ¡No puede! ¡Y te lo hiciste! ¡No! Ascenso, lo he conseguido Renunciamos un nuevo empleado Ha superado la prueba de ascenso Enhorabuena señor Chapman Y asusté un trabajador del tercer piso ¡Camposo! Callaos ya, envidiosos de mierda Me despido, amigos míos Me voy al tercer piso, no puede ser peor que esto Eh, me debe dinero Toma muerto de hambre, esto es calderilla para mí Te coja del suelo ¡Qué hijo de puta! Tiene un código de barras que casi ocupa todo el envoltorio Pero qué hijos de puta, tío Con qué cabrón Le ayudo y me tira el dinero al suelo Y encima me lo roban, ¿sabes? ¿Qué tal, Spirit? ¿Cómo están cayendo? No están cayendo nada ¿De qué hablas, Alejandro? ¿Qué están cayendo? ¿De qué? Anda, mira, el tío de aquí ya no está Bueno Lo encontraré más adelante, supongo ¿Cómo estamos, Kamael, tío? Vale, voy a tener que seguir buscando Por las demás zonas Pero no está cayendo nada, Alejandro No sé de qué hablas No, aquí me buscan para reventarme la puta boca Y no tengo una máscara de gas Con lo cual ahora mismo no me sirve de nada Tenía que ir al piso 8 Pero... Hay una cosa que quiero ver En la máquina de VHS No, no he puesto el monitor Si no me ha dado tiempo Y aparte quería Venir aquí por el tema De los gatos De ir por la grieta de esa cabía, supuestamente Ah, ya no está No tiene título Claro, es la que está vendiendo cosas ahora Ah, amigo Es de Luffy Cinta perdida 1 Yo creo que aquí los Programadores han fumado algo gordo, eh Ya han pensado Oye, ¿y si salimos disfrazados? Y no grabamos ahí En plan película Chunga, ¿sabes? Estoy convencidísimo, eh Para darle un poco de misterio al asunto ¿Sabes? Es que no tiene puto sentido, tío No tiene puto sentido Lo que estamos viendo ¿Veis? Se han grabado en su casa Los cabrones Con pintura lo cutre ¡Qué hijos de puta! Con pintura lo cutre ¡Qué cabrones, tío! ¡Qué cosa más rara, tío! ¡Qué puta mierda más rara! Vale Ah, mira Aquí hay varios papeles antiguos Hasta realizar algunos ejemplares No oficiales del Exenhammer Empieza a creer que nos estamos olvidando Del papel clave de los familiares Araña, murciélago, gato, rata, logo blanco Lechuza, cuervo, sapo Y el más importante de todos La serpiente Bueno, la serpiente es el papel El sapo es el Hugo Y los demás no sé quién serán Es español el juego PSP Es español El juego es la polla Luffy Dentro del apartado técnico que tiene El juego es la polla Voy a ver si el tío del armario sigue vivo Por curiosidad Se ha muerto, básicamente El pavo ha apalmado Estaba en la mierda Se han cerrado ahí dentro Y ha apalmado O sea, no hay más Qué mierda más turbia, te lo juro ¿Qué mierda más turbia, te lo juro? ¿Qué mierda más turbia? ¿Era el ocho o era el nueve? Creo que tenía que ir para el nueve Los invitados solo tienten aquí el con quien ya cuenta No tengo ni idea A lo mejor sí que es el ocho O sea, el siete ¿No? No, el ocho Porque me apetece Adrián No puedo jugar donde me apetece ahora Ah, mira, ahora no hay luciérnagas Esto parece un cementerio Ahora es que tiene un gran candado oxidado No creo que me pongo a estar sin la llave Vale Cementerio de la familia Sintra, 1894-1983 O sea Tienen un cementerio dentro del edificio ¿De dónde ha salido toda esa niebla? O la ha quemado Quizás sea uno Creo que si me ha gustado Entre los arbustos Nadie podrá verme No, no, no 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 No Madre mía ¡Sinco! No 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 El Estado En 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 Un En ¡Viva! ¿Millonaria de qué? ¿Qué cojones, Alejandro? ¿Qué mierda dices? No sé cómo cruzar bien, tío. No me quedan ni cafés. No, no me hace pasar por una de ellas. Hay un tío que parece que esté... no sé qué está haciendo, pero está en pelotas. Pero bueno, las he distraído, así que guay. Ningún, ningún, ningún curioso sabe el pasado de este loco. El duende era controlador obsesivo y ambicioso hasta hace muy poco. Vale. Es hoguera, pero no veo a nadie por aquí. Una lonche de queso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Has jugado a la Bill Wisin? Está en el canal. ¿Ojo una bolsa de coれたa? No puedo ir a la Paz. No puedo verlo. Hola, ¿qué haces? Estoy rezando a M. Quiero que me proteja del aire acondicionado. ¿Cómo? Mis compañeras de oficina ponen el aire constantemente en mi sitio y queda justo debajo. Le pido a M que estropee esa máquina del diablo. ¿Sabes quién es A M? Es una compañera de la empresa con poderes divinos que protegió a los trabajadores. Murió hace muchos años y se convirtió en santa. Vale El que no está en el canal es el level within 2 Ese sí que no lo subí nunca El level within 1 lo tienes en el canal Vale, o sea, tenía que ir a la planta 8 Pero en la planta 8 no hay una mierda Básicamente No me sirve de nada Anda, mira Hola Sosa, ¿qué tal? Estoy bien No me duele nada, ¿y tú? ¿Conoces el cementerio de la octava planta? Sí, ¿quién te ha hablado de ese lugar? ¿Has ido hasta allí? Sí, bueno, estaba dando una vuelta y me perdí Nadie se acerca a ese lugar, Pasternak Allí están enterrados los miembros de la familia Sintra Los fundadores de la empresa Siempre se han relacionado con la familia, con la brujería Pero lo que la gente de la empresa asegura que ella vive en ese cementerio Yo de ti no me acercaría a ese sitio ¿Qué era eso? Descomentaba Hugo de que tenías un club secreto ¿Quieres entrar? ¿Tenemos el registro de usuarios abierto? No, o sea, no sé Dime antes de qué va Ah, claro Se llama Video Club Misterio ¿Te gusta el nombre? Suena interesante, desde luego Es un cineclub donde vemos películas de terror serie B de autor Y también hacemos nuestros propios cortometrajes de terror Seguro que has encontrado alguno por ahí Hemos escondido copias por todo el edificio Para que cuando alguien las encuentre diga Oh, qué misterio Caray, cuenta creatividad ¿Ya has hecho todos los cortometrajes? Yo soy la actriz en alguno de ellos Y además siempre ayudo en lo que puedo Pero la verdadera artista es Mappy, que es la directora Es una chica muy introvertida Pero es capaz de aprovechar todo lo extraño que nos rodea Y convertirlo en arte Entonces, ¿qué pasa en arte? ¿Te unes al club de misterio? Venga, ¿por qué no? Genial, genial Entonces ya somos tres Toma, te echo un carnet ¿Has visto ya alguna de las cintas? He visto algunos de vuestros cortometrajes Muy misteriosos Aunque no he entendido demasiado Se entiende mejor cuando ves todas las cintas ¿Cuántas cintas hay? Ah, es un misterio Antes de me estaras contando algo sobre los hijos de la bruja ¿Quiénes son? Son criaturas al servicio de ellas Podría decirse que son como sus lugartenientes Campan libremente por el edificio Aunque si llevas algún tiempo en la empresa Puedes llegar a conocer qué zonas son las más peligrosas Por ejemplo, en esta misma planta Está ese tipo que viste en la oficina de los archivos de la araña En la colmena puedes ver normalmente a las chicas de recursos humanos Y a las dotmatrix ¿Dotmatrix? Son las más peligrosas Te recomiendo que hables con dosis en la tercera planta Si quieres información sobre ellas ¿De dónde han salido todos ellos? Esta empresa se ha ido pudriendo desde dentro, Pasternak ¿No has visto todo ese aire venenoso que se está esparciendo por la empresa? Todos los trabajadores que son infectados por esa putrefacción acaban transformados por ella Pero ese door tiene que venir de algún sitio De un caldero gigante Ella tiene un caldero muy grande y allí hace sus experimentos Sumerge a los trabajadores que capturan ese caldo de cultivo Infecto y los transforma a sus hijos Oye, ¿le tienes miedo a Hugo? Perdona, no quería ser tan directo ¿Te has mandado a preguntármelo? ¿Estás escondido escuchando? ¿Qué? No, vamos, no creo ¿Suelven a hacer ese tipo de cosas? Y muchas peores, Pasternak Todo el mundo le tiene miedo a Hugo Lleva en la compañía un montón de años Y ha ido ascendiendo desde los pisos más bajos Tiene contactos en todas las plantas Y se mueve por la empresa con total libertad ¿No has visto ningún sapo saltando por ahí? Lo he visto, ¿a qué viene ese disfraz? Super sapo es su alter ego Se piensa que es una especie de superhéroe de la empresa Pero eso no es una excusa para hacer lo que le vienen ganas Y dar explicaciones Es muy inteligente, Pasternak Siempre se cubre las espaldas en público Como ese compañero gracioso y algo travieso Que gasta bromillas a los novatos Pero cuando se disfraza es totalmente impune Entonces esa máscara puede hacer todo lo que se le pasa por la cabeza Y créeme, no dudará en pasar sobre quien sea Para conseguir lo que se propone ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que quiere? Yo creo que quiere ser el próximo jefe de la compañía Por favor, Pasternak Si se entera de que ha hablado contigo Tranquila, no me fío una pizca de él No le contaré nada Vale Ese caronte Te acabas de pasar el journey Juegazo ¿Qué coño? ¿Una piscina de sangre? ¿No te animas? El agua está buenísima ¿Qué? No, no, gracias Mira que eres aburrido, Brian No, no, es que yo no... ¿Es que no sabes nadar? Sí, sé nadar, ¿vale? Cuando era pequeño casi me ahogo y desde aquella vez prefiero alejarme lo más posible del agua A mí me encanta, no sabes lo que te pierdes ¿Alguna vez has visto el mar? Pues no, claro, pero me encantaría Es alucinante, yo salí a ir con mis padres a la playa todos los fines de semana ¿Tus padres? Se acaba de delatar un poco, ¿no? ¿De que en verdad es la conciencia de la hija? Bueno, ¿qué quieres? ¿Ida hasta el octavo piso? ¿Hay un cementerio cerrado con llave? Pero casi mejor así, porque no pienso entrar allí Me da igual No, no y no He escuchado un grito viniendo de dentro de ese cementerio que me ha puesto los pelos de punta Me temo lo peor Perdona, ¿qué has dicho? Que me da igual, no me interesa Puedes dejar de buscar a la bruja ¿Cómo? He estado pensando y creo que tienes razón Todo este plan de los cazadores de bruja no tiene sentido Toda la información que me has traído sobre la compañía no cuadra con muchos de los datos que yo tenía Hay algo que está fallando en todo esto Y empiezo a tener que ver que soy yo ¿Por qué dices ahora esto? No lo sé ¿Qué importa? ¿Y si estoy corrupta? Nada, déjalo No entiendo nada ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? Haz lo que quieras, Brian Esperadme un favor Déjame sola Sangre de diablo El cóctel, ¿sabes? Sí, sí, el resumen es que todos están como un puto cencerro Pero todos, ¿no? ¿Había alguien que me haya pedido alcohol? No me suena de nada Madre mía Bueno, ¿qué se está pareciendo el juego? Ya vamos a tres horitas y media, ¿eh? O sea, se me ha pasado súper rápido, tío Pero muy, muy rápido, ¿eh? Madre mía, es que se me ha pasado, pero volando Todavía no nos hacen la fiesta sorpresa Mira, ya no está el tío ahí sentado. No sé, ¿y eso cómo lo arreglo? No tengo ni puta idea de cómo arreglarlo. No, no quiero comprarme ningún café. Ahora sí que me preparo un sándwich. ¿Cómo voy a tener para unas dos horas más si el juego dura nueve horas? ¿Cómo voy a tener para unas dos horas más si el juego dura nueve horas? Yo he leído que el juego dura ocho o nueve horas. Es imposible que me queden dos horas. Es imposible, ¿eh? O sea, no me lo creo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es mi cóctel? ¿Me ha desaparecido? ¿Por qué no está? ¿Lo he usado sin querer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora sí? ¿Tú lo he usado sin querer? Lo he usado sin querer y tengo que coger otro ahora. ¿Puedo probar? A ver, si lo tengo aquí, lo tengo solo dentro de la casa. Es una bebida digital. ¿Por qué? Es una bebida digital y solo la tengo dentro. Creo que me falta mucho más y acabaremos en un directo mañana. hay diferentes libros tirados en el suelo la sangre del diablo tiene que ser estófico yeah baby corrupto parece que es el exenhamer ¿qué hace aquí tirado? ¿qué es todo esto? son exenhamers todos son exenhamers ¿por qué tantas copias de libros aquí amontonadas? ¿por qué? ¿por qué? no 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 tengo ni de coña, me tiene que quedar mucho más. Pero mucho más seguro. Al fallo inesperado de los modelos S2 se ha sumado el cierre temporal del departamento I más D del sexto piso. Desde el fallecimiento de la presidenta Shiu Jing, aún no han sido anunciados quién tomará las decisiones de los retos por venir. ¡Dot, dot! No pienso volver ahí. ¿Dónde está Kate? Madre mía, Willy. Es igual porque no puedo pasar. Mierda. Falta poco para el final o mucho. Yo creo que tiene que quedar bastante. Es que le he ido en todos lados que el juego es largo. Con lo cual no tendría mucho sentido que le quedara poco. ¿Dónde coño se habrá ido el tío? Bueno, por aquí no tiene sentido. Sí, sí. Estoy investigando simplemente. Pensando que a lo mejor encontraría algo. Pero está claro que tengo que volver al bosque. Y al bosque he venido por el bateado. No. 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 Voy a entrar por el otro lado entonces, porque eso no me deja tampoco inspeccionarlo. A ver esto. Si hay fuego quema un papel de la bruja. ¡Amigo! A ver si hay fuego quema un papel de la bruja. ¿Quién está ahí? Soy aquel que le gusta tanto fumar como le gusta el queso. Soy aquel que quedó ciego por... ¡Ah! ¡Me he equivocado! ¡Hostia, no me jodas! ¡Me he equivocado! No, no, no... ¡Ich guapo! ¡Me he equivocado! ¡Pero que me he equivocado! ¡Eso es el que es invisible porque...! ¡Es un fantasma! ¡No, tío! No puedo creerlo. Yo que se... Se lo ultimo... Buah, tío. Esto es una putada, eh? Esto es una putada. Como fallo otra vez... Es que este no lo se. Vale. Ahora soy un loco, pero fui... Paciente humilde y despreocupado. Hace 10 minutos. No he descubierto nada nuevo, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrones! ¡La puedes liar ahí, ¿eh? Te puedes quedar sin papeles y entonces, ¿qué, tío? La puedes liar muy tocha, ¿eh? Pero mucho. Vamos, chicos, solo de esos cuatrocientos. Vamos, ahí que podemos. No hay nada que ver. ¿Qué haces? No hay nada que ver. Espero que lo podamos hacer. ¡Oh! ¿Qué haces? ¡No hay nada que ver! ¡No hay nada que ver! Es un controlador obsesivo y ambicioso. ¡Madre mía! ¿Un bicho con dos barrigas? Hola, me llamo Pasternak. Aspaster eunuco. Perdona, pero ¿quién eres? ¿Vives aquí? ¿Eres invisible? ¿Y tus ojos? ¡Oh, Dios mío! ¡No tienes ojos! ¡Me vas a matar! Calma, calma. Me hacen muchas preguntas así. Aturrulladas. Tienes que tomarte la vida con una cucharada sopera de relaxing. En estos haciagos tiempos que corren el ser humano, es esclave del tiempo. Todo es importante. Aquello es urgente. Corre, corre, que te pillo. Disfruta del momento, viejo amigo. Como yo. Aquí debajo de un árbol con mi pulito y un buen trozo de queso para pasar la tarde. El paraíso del ñam ñam. Si tú lo dices, entonces... ¿Entonces? ¿Quién eres? Ah, pues creo que soy un trabajador de la megacorporación llamada Sintra Pork. No estoy muy seguro. Perdí la memoria hace unos meses, cuando me volví completamente loco. No recuerdo a mi madre, y tampoco mi nombre. Pero tus compañeros, los oficinistas gubernamentales, me llaman el duende del bosque. Aunque no soy un bosque, y este sitio tampoco es un duende de verdad. No es un duende y el bosque tampoco es un bosque de verdad. No creo que me pase el juego. ¿Y qué haces aquí? O sea, ¿a qué te dedicas? Hago magia con productos. ¿Magia? Sí, con códigos de barras. ¿Cómo? Cuando me discerní de la oficina, me refugié en esta foresta tan solitaria y... Empecé a percibir la magia que rodea los objetos manufacturados de nuestra sociedad de consumo. Como dice el viejo proverbio trusco, solo cuando te alejas de las luces de la gran ciudad es cuando puedes ver las estrellas de la noche. De igual forma y diferente tamaño, todos los secretos de los productos se revelaron ante mí. ¿Los secretos de los productos? Sí, en sus códigos de barras. Hablas muy raro y no entiendo nada de lo que dices. ¡Magnífico! Entonces hagamos una demostración de eso que dice señor Pastin Punaco. Yo, pero sí. ¿No tienes ningún código de barras? ¿O algún señor embalaje de algún producto que no necesites? Pues tengo una caja de cereales vacía, ¿sirve? ¡Ah, muy bien! Las cajas de cereales son superpoderosas. Las más potentes del desayuno. Voy por encima de los cofres o los cruzales. Déjamela ver un poco ese código de barras. ¡Ah, ya vea! Este código corresponde a la magia del gas venenoso. ¡Ese contrato que ves durmiendo sobre la piedra te permitirá respirar en ambientes tóxicos llenos de pedos! Te puedo hacer una copia si entregas dos papeles de bruja como rehenes. ¡Ah, la muerte ha llegado! ¡Se me olvida decirte que también vendo papeles de brujas en blanco! Supongo que ya los conoces, ¿no? Los vendo a 10.000 créditos cada uno. Aunque los tengo rebajados un 50% y se quedarían en una loncha de queso cada uno. ¿Me puedes volver a explicar lo de los contratos mágicos? ¡Muy fácil! Pesta Kuneko, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Una caja de galletas tirada en el suelo? ¡Eres especial, amigo mío! Si consigues códigos de barra tan especiales como yo, los conviertes en contratos mágicos. Si quieres comprar uno, simplemente acércate a él y susurrale tu nombre en binario y gaste algunos papeles de brújala en bruja. Creo que tengo un código de barras. He encontrado una caja de cigarrillos. Tiene un código de barras muy grande. Deja de fumar cigarrillos, Pastinaku. Es muy malo para tus saludos. No, no, yo no fumo. ¿No fuman los cigarrillos? ¿Entonces qué haces? ¿Te los coges? ¿Qué? ¿No? Déjame lisquear ese código de barras. ¡Ajá! Siento el poder de mis dos amigos, Nico y Tina. Este es un muy valioso contrato. Si lo compras, se permitirá respirar debajo del agua. Su precio es de tres papeles de bruja. ¿Sabes algo sobre el cementerio de allá atrás? Es donde vive la bruja. ¿Cómo? ¿Eso es verdad? No, no, no sí. Por favor, esto es importante. Antes de que empuja la reja y escuche un grito y creo que vi algo o alguien. ¿Sería la bruja? No lo sé. ¡Uh, menos mal! ¡Qué susto! A ver si te aclaras. La verdad es que dicen que he visto a la bruja. No quiero hablar de ello. Uy, perdona. Vi a la bruja ocho veces. Siempre ocurría de la misma manera. Primero, la ansiedad. Quieres huir. No sabes qué. Segundo, las luces se apagan y caen una pesada atmósfera sobre tus hombros. Tercero, el siseo que se clava con un alfiler en el oído. Y un beso. ¿Un beso? Como si alguien te besara la mejilla. Al principio intentaba esconderme. O correr como los demás. Después dejé de hacerlo. En realidad no quería matar. Estaba torturándome. Siempre hacía desaparecer los compañeros de mi alrededor. A mí me dejaba con vida. Cada vez que la veía me volvía más y más loco. Me arranqué los ojos la última vez que me visitó y me vine a vivir aquí. Desde entonces no la he vuelto a ver. Y nunca supiste quién era. No, si lo supiera no se me olvidaría. Siempre creí que, no sé, que podía ser cualquier persona. Vale, ahora puedo respirar bajo el agua y el gas venenoso. Qué surrealista esto, eh. Vale, me tiene que faltar un tercer código de barras para tenerlo todo. ¿Cuánto calculáis que me queda de juego? Alguien que sepa que se lo haya pasado. ¿Cuánto calculáis? Porque a lo mejor me vengo arriba y nos lo terminamos del tirón. Pero si hay apoyo suficiente. Que podríamos haber llegado a los 400 hace rato. Y la gente hoy no... Hoy no está tanto. O sea, menos mal que compro dos papeles. Porque si no me quedaban cero. Es más, yo compraría... No, es que necesito hacer sándwich también para curarme vida. Si no estoy jodido. Puedo hacerme un café, unos fríos instantáneos... No, voy a comprar un papel más. Voy a comprar un papel más y luego me hago... Me intento... Miro a ver si puedo hacerme la pizza y... Y... Y los fríos instantáneos... El café. Como una hora y media o dos. ¿En serio? A ver, ¿qué me decís los que estamos ahí? ¿Queréis que lo terminemos? Yo me vengo arriba, eh. No pasa nada. Yo cojo... El juego me está flipando. O sea, no os voy a engañar. El juego me está flipando a saco, además. El juego me está flipando a saco, además. No sé por qué puse el signo de pregunta. ¿Qué tal increíble mundo de Ronnie? ¿Qué tal... Quiero tomar un café o una pizza? Tengo que tomar un café o una pizza... Bueno, no está mal. A ver, venga, si queréis que lo terminemos del tirón, faltan 8 likes. Quiero ver 8 likes más. Llegamos a 400 y nos quedamos hasta que terminemos. Yo estoy muy loco, ya lo sabéis. Simplemente tenéis que estar tan locos como yo. Si estéis tan locos como yo, perfecto. ¿Qué? Piscina. Presidencias. Bueno, entampeamos la puerta y no hay forma de entrar. Ahí está, hemos llegado Ahí esos 400, pues venga, va Venga, va, me vengo arriba Hay una carta escrita a mano del 5 de mayo de 1971 Creí que el trabajo de niñera Sería más cómodo que las oficinas Sobre todo cuando una niña muda Cuidando a una niña muda Pero voy a tener que renunciar por el bien de mi salud mental Hay otra carta Entiendo el estrés por el que está pasando la familia Que es el momento para abandonar mi posición Esa bruja no ha dejado de llorar en los últimos 3 días Y si llanto me pone la piel de gallina ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Qué turbio, tío! Muchas gracias a todos Que hemos llegado a esos 400 ¡Qué turbio la música! ¡La caja de música, tío! Se ha cerrado por dentro No hay forma de abrirla desde aquí Ya verás, me va a quedar mucho más de dos horas Me veo aquí hasta las 6 de la mañana A ver, al 4 ahora mismo no quiero ir Porque es donde tengo que ir realmente Voy a ir al 5 Porque ahora a lo mejor me puedo tirar a la piscina virtual Porque puedo nadar, ya puedo respirar debajo del agua Con lo cual a lo mejor Así que, el cuello se va a entrar Ah... El cuello es listo El cuello esbt사 Para todos el agua Por cierto, el cuello es trivial La verdad es que es una habitación de piscinas. que lo hemos visto ahora, pero no me deja enterar. Dice que está cerrada desde el otro lado. Con lo cual no puedo hacer nada. De momento. Vale, dos papeles de bruja, cojonudo. Son los diferentes miembros, ¿eh? Ya tengo cuatro papeles. No debería acercarme demasiado al caldero de la bruja. Parece que me han dado un resentimiento antiguo de él. Si quiero seguir explorando, lo haré desde aquí y llevaré conmigo una daga de protección. Pero debería empezar a guardar cosas en la planta oculta. Dejaré el renacosco al margen. No quiero que le pase nada. Firmado RC noviembre de 1989. Vale, planta oculta. Vale, voy a entregar la siguiente pieza. Guarda la partida. Ya, debería. Debería. Era el tres. Sí, creo que es el tres. A ver qué mejora me dan por darle esa pieza. Tengo un cacharro por aquí que te va a molar Cantidui. Vamos a ver qué es. Alucina, has conseguido un farol. ¿Es una linterna? Efectivo y wonder. Es una linterna farol. La principal diferencia con las linternas normales es que esta tiene un haz de luz circular y más amplio. Si las otras son geniales para explorar pasillos, es también guay en sitios abiertos. Muchas gracias, Dosi. Al loro. Los farolos funcionan con baterías como las demás linternas, pero la diferencia es que estos consumen el doble de rápido. Así que andate con ojo a visor con el número de baterías que lleves encima. Vale. Tengo bastantes baterías, pero joder. Yo esperaba que mejoraran más la linterna, no que me dieran otra cosa distinta. Pero bueno, no va nada mal. No va nada mal realmente. Pero dice que mantener al sapo al margen. A lo mejor el sapo no es un secuad de la bruja, ¿eh? Realmente. No sé qué pensar ya. ¿Qué tal, Antonio? No sé qué pensar, realmente. Pero vaya, tengo que tirar por ahí. O sea, no hay más. Tengo que tirar por abajo. Ahora mismo no tengo otro camino. Las caras son de color verde. Habrán muerto intoxicados por el veneno. O sea, creo que el equipo de limpieza no hace bien su trabajo. Lo cual no se lo sorpresa cuando todos ellos son vagabundos, apestosos, de clase R, ¿sabes? ¡Hijos de puta! ¡Mierda! Cabrones, me han jodido pero bien ahí, ¿eh? Me han jodido pero bien ahí. No, 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 no. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, 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 no te pones. Dos barras de luz luminosa. ¿Qué cojones? Vale, no puedo pasar por delante de ellos o me botan encima. ¿Qué cojones? Me ha dado de refilón. Qué bien, me mata en medio de una escena, tío. ¡Joder! Mátame, paso. Lo repito. Prefiero repetirlo, tío. Me acaba de joder, pero bien. O sea, que en medio de una cinemática me puedan matar, prefiero que me mate. ¿Dónde va a parar? Se han vuelto zombies. Como acaba de guardar, me da un poco igual. Pero vaya, es una putada. Tengo todo, ¿no? Sí, los cuatro de estos. Y la linterna mejorada, así que perfecto. Está que para 20 créditos, tío. Tiene cojones. Esta empresa no cumple ningún seguro de nada. Y ahora, esto se me ha olvidado registrarlo. Y ahora sí que lo registro. Ah, que no hay nada. Maravilloso. Espectacular. No, tío. Se me ha bugueado. Que se me buguea, ¿eh? Que no es broma. Se me ha jodido el juego a saco, ¿eh? ¿Qué coño, tío? ¿Siempre tengo que buguear algo? ¿Has sufrido una macro-ralentización? Aún me va mal, ¿eh? Creo que voy a tener que cerrar el juego porque me ha petado. No, no va bien. Ah, mira, ahora ya... No, no va bien. No va bien, ¿ves? Uf. Soy el bugueador profesional. No va bien. Tengo que cerrarlo y volverlo a abrir. Ya sabéis que antes me ha dado un fallo. Avisadme si no se graba, ¿eh? Avisadme si no lo captura el OBS porque ya sabéis que no va bien. No sé por qué no me lo captura bien el OBS, ¿eh? Ya sabéis el problema que hemos tenido nada más empezar el directo. A ver qué tal. Que no sé por qué no lo capturaba. Entiendo muy bien el por qué, pero bueno. ¿Cuánta duración tiene el Assassin's Creed Odyssey? Yo qué sé. 30, ¿cuántas? 30, 40 horas la historia principal. No se me abre ahora el juego siquiera, ¿eh? ¡Madre mía! Luego dicen que por qué prefiero consolas antes que PC, tío. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me cago en mi puta vida. Voy a cerrar Steam, espérate. ¡Ay, la madre que me parió! He tenido que forzar el salir de Steam, ¿eh? Ya quedado como pillado por culpa del guardado en la nube. ¡Ojo! Estaba como cargando el guardado en la nube y no me dejaba cerrar Steam. Me he tenido que cerrarlo a la fuerza. No, broma, ¿eh? ¿Elia Noir, tienes pensado subirlo? No, no tengo pensado subirlo. Vale, creo que ahora está todo bien. ¡Actualiza! O sea, que son bugs, caronte. Tengo un PC de más de mil y pico euros. O sea, si tengo un i9 y todo, ¿sabes? Bueno, o sea, que tengo una barbaridad. Bueno, un i7, no sé un i9, es el anterior, el justo, el penúltimo, ¿sabes? El que no necesita refrigeración líquida. Tengo un PC de la hostia, que me va todo en ultra, todo lo que juego. Cualquier cosa que juegue en PC me va en ultra y a más de 60 FPS. Mucho más de 60 FPS. No tiene nada que ver. Simplemente, pues, si se crasea, se crasea. Sin más. Claro, es que no hay más. No hay más. Yo ahí no puedo hacer nada. El tema de driver siempre lo tengo actualizado. Garanto también. Siempre. Quizás ese sea mi fallo. Que siempre lo tengo actualizado. Pero cuando tiene mala suerte, pues tiene mala suerte. Y ya está. No pasa nada. Si algo te va a ir mal, te va a ir mal. Ya está. No hay que darle muchas más vueltas. No hay que darle muchas más vueltas. Es que si exacto. No hay otra cosa. Está no hay niña 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 niña. Varios puntos pintados con sangre. Varios puntos pintados con sangre. ¿Qué tal, Vicente? Coño, que no sabía que me pegaría. Es que soy gilipollas. Suerte. Ah, vale, por aquí. Me encanta el juego de Lautaro, si no lo diría de acabar lo del tirón. ¿Qué tal, Richard? Qué cabrón. Una chocolatina. A ver, tengo bastantes toners, así que tampoco veo que sea un problema real. Guardamos aquí. Me hagas el link, tío. Es la rana. Y me van a encerrar. Eh, tú. Esa impresora va a ser muy turbia. Tiene la cabeza destrozada a todos, eh. Esa impresora va a ser muy turbia. Mierda, tío, que no me di cuenta. Me voy a comprar un café. ¿Qué hora me dio? ¿Cómo se sueltan? ¿Qué hora? ¿No sé cómo? No sé cómo se sueltan, tío. ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos a hacer losهitos. ¿Qué pasa? Vea. No sé cómo se sueltan, tío. Es una buena idea. Vale, solo para realizar luminosas gastadas. Otro tóner, joder. Oh, si está enferma, Kate. ¿Te encuentras bien? ¿Tienes mala cara? El veneno. Madre mía, ¿qué hago yo ahora? No tengo más papeles de esos antigás. No corras. Dot, dot, dot. Aguanta aquí dentro, Kate. Busca una salida. Qué puto mal rollo, ¿no? No. 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 ¿Pero y el pulsador cómo va, tío? No he encontrado ningún pulsador. Sé que están aquí, pero vaya. Estoy marcando por si acaso, pero... Pero no sé qué propósito realmente tiene. ¿Alguien se ha quitado el pulsador? Pero el pulsador no sé dónde está. ¿Qué tal, Erick? Es que he usado el tóner, pero no me lo utiliza. El tóner lo he usado, pero no me lo utiliza. Voy a dejar que me agarre. Ah, mira, me ha mandado un logro esta vez. Tal vez no me ha dejado, ¿ves? Immediately me ha pagado. Ya, pues ahora se pursuiten del pulso. Nunca está aquí. 色as coincidencial koktas hubrica del pulso. Me bien, ¿peso? ¡Era ! You should probably be digamos que no te espero ira. Vamos a Potter... ¡Gracias! 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 Pero tiene que darle unos unos... que le mate Bueno, esperate, voy a ir buscando el otro orden ¿Ahora que lo pienso? Voy a ir buscando el otro orden Así me es más fácil. Vale. Pues arriba de todo a la izquierda, arriba de todo a la derecha. Solo estoy comprobando a ver ahora cuál es la combinación, ¿eh? Porque esto es jodido. No funciona, tío. ¡Joder! Falta uno más. ¡Joder! 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 No sé qué me falta, tío. ¡Joder! 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 Vale, es que no sé si me ha dejado algún cable. Vale, es que no he encontrado nada más, ¿eh? Me parece muy raro. Ah, bueno, a este creo que no lo he dado. Creo que será este. Este no me suena haberle dado. Este no me suena. Pero de nada, ¿eh? Así que no... Ahí tengo que ir primero hacia abajo. Sí, así, así. Sí, así, así. Hay gente vacia para los meses. Parece que ya estás solo. Pero me cago en la puta, tío. Vaya combo que me han hecho, ¿eh? No, no, no. No, no pasa nada, todavía queda un torero. No, no, no... Tengo que invitar a que me maten una impresora que me quiere matar. Por eso el peligro es mucho más intenso. ¿Juraría que está saliendo de esa cueva? Mejor será que vuelva atrás y encuentre otra salida. ¿O no? El hedor aquí dentro es insoportable. ¿Dónde me he metido? Bueno, para salvarte la vida, básicamente. O te metías o te metías. ¡Madre de Dios, loco! Esta empresa está podrida por dentro literalmente. ¡Literalmente! Vale, pero ahora tendré que volver a por la tía, imagino. Para que pueda volver en algún momento ahí. ¡Despierta, Brian! ¿No te parece misterioso el mal? ¡Qué chulo, tío! ¿Qué han hecho el juego con la empresa española? Los que hicieron en el conde Lucanor. Lleváis tiempo diciéndome que el juego es muy bueno. Y lo sé. O sea, salió en abril y le tenía ganas. Pero han ido saliendo juegos y juegos y juegos. Y hemos ido dejándolo. ¡Madre mía! ¿Qué coño es eso? ¡Son todos cadáveres hinchados! ¡Ah! Y la máquina que se ha estropeado por el agua, ¿no? Hay veneno por todas partes. ¡Espera! ¿Dónde estoy subiendo? ¡Es uno de esos bichos! ¿Y qué sigue allí metida? ¿No podría aguantar mucho más respirando ese veneno? Tengo que salir de aquí como sea. Bueno, puedo respirar bajo el agua. A ver qué hace esta cosa si le echo un poco de tinta. Se ha eliminado un botón. No se vea nada más. Se va a pasar con los circuitos por aquí. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. He conseguido el manual de la impresora dos Matrix Si básicamente hay que funcionar con un tóner, ya lo sé Eso ya se lo he dado Ah, por eso te he dado con un tóner aquí Porque mínimo necesitas uno, básicamente Pero bueno, de eso ya me he dado cuenta Es lo primero que he querido probar Coño, que quiero subir, que se me olvida cuál es el botón No, coño ¿Qué tal, Eternal Lady? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? El Hades es un Early Access, aún no está completo Así que al menos a día de hoy a mí no me interesa Esto es la fuente del gas venenoso, tiene que haber alguna forma de vaciar el agua No veo nada de utilidad aquí El aire se está limpiando, tengo que volver con Kate y comprobar si está bien Por si no te has dado cuenta, el juego ya te lo remarca Oh, un refresco Ahora podrás atravesar la pared y aparecer en esa playa Es un juego de terror, sí Corvo Corvo Una tarjeta de ID parecida a la mía, pero esta es metálica Te pregunto quién será Corvo Vale, y ahora apareceré por la puerta que estaba cerrada, ¿verdad? Sí Efectivamente La que estaba cerrada por otro lado Anda, mira, está aquí Kate, ¿estás bien? Hola Brian, iba a tomar el aire, me siento un poco mareada Espera, ven conmigo al quinto piso, es más seguro Entonces supongo que podía haber muerto, ¿qué tal te encuentras? Estoy mucho mejor, gracias Brian Respiré algo de ese gas venenoso, verdoso, pero no es nada, de verdad Perdona si soy un poco entrometido, pero ¿por qué te metiste por esos lugares tan peligrosos? Recibió una llamada de mi jefe diciéndome que tenía que llevar unas fotocopias hasta aquella zona Pensé que podría lograrlo aguantando la respiración, pero cuando me di cuenta empecé a marearme ¿Tu jefe? ¿Dijo cómo se llamaba? Pues creo que no, ¿por qué? Nada, nada, no te preocupes, lo importante es que estás bien Está claro que ha sido Hugo ¿Te pasó algo? Nada, es solo que... No puedo creer que haya dejado mis tareas sin terminar Soy un incompetente, Brian, no estoy al nivel de este trabajo No digas eso No valgo para nada, tenías que haberme... Tenía que haberme preparado mucho más y... Kate, para un segundo, por favor, escúchame No es culpa tuya, pero... No hay peros, Kate Esta empresa está enferma y no tiene nada que ver contigo, lleva así muchos años Sí que es una empresa un poco rara, pero ¿a qué te refieres con que está enferma? Pues que hay algo muy malo que está corrompiendo a todos y a todos Creo que no te entiendo Pues, pues... Kate, vámonos de aquí ¿Qué? Dejemos este maldito trabajo Pero Brian, tú sabes que yo solo soy un chico de pueblo y quizás no estoy muy a la moda con esto del ambiente de la capital Pero estoy seguro una cosa, tiene que haber algo mejor que esto para ambos Sobre todo para ti, Kate, con todos los estudios que tienes Decir verdad, tenía una docena de ofertas además de Sintracorp Quizás... quizás no sea tan mala idea Claro, así no podemos tomar el café que prometiste, pero fuera de este manicomio ¿Sabes qué? Tienes toda la razón No tenemos por qué aguantar todos estos bichos raros No merecemos el sitio mejor que este Vámonos a por este café Nabo Blanco Bravo, Nabo, bravo Sabía que muy profundo en este cuerpo flácido y encorvado había un hombre de verdad Un guerrero espartano, un conquistador ¿A qué te refieres? A la ponzoña venenosa, a ese gas de color verde que inundaba parte del edificio Toda la empresa está hablando de lo mismo De cómo el novato del quinto piso se enfrentó a la dot matrix y acabó con esa desagradable pestilencia Ah, bueno, ¿eso es verdad? No, yo simplemente... No seas tan modesto, Nabo Que sepa desde hoy que le he nombrado empleado del mes Perdone mis modales, adorable señorita Permíteme que me presente, mi nombre es... Mira, lo uno desbloqueado, ¿eh? Espera, espera, gracias, pero me da igual ¡Sacreblo! Nos marchamos de la empresa ahora mismo ¡Ja! Es usted un bromista de primera, Nabo ¿Dejar su primer trabajo el primer día? ¿Con lo difícil que es estar en el mercado laboral en la capital? Semejante mancha imborrable en su currículum Sería como llevar su cara manchada de mierda durante toda la vida Dada me ha pedido que le diga que no pasa por alto sus progresos con la tarea que le encomendó Es usted un empleado modelo Siga así, Nabo Blanco No hagas caso a ese tipo, está mal de la cabeza Venga, ¿nos vamos? Espera, Brian Él tiene razón ¿Quién es, eh? Marcharnos el primer día de trabajo sería una cruz que tendremos que llevar toda nuestra vida Además, en una de las mejores empresas del mundo Pero, pero Kate, es muy peligroso quedarse Tú misma lo has visto Eres un buen compañero, Brian Y sé que lo haces por mí Pero tengo que demostrar a mí misma que yo también puedo ser la empleada del mes ¿Qué? No, 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 no Si yo soy un paleto, Kate, de verdad Marchémonos de este sitio Le propongo un trato Nos lo pensamos hasta que acabe la jornada y después decidimos Y oye Sigue en pie de ese café, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos un rato a la cafetería? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tienes que ver todo el directo para entender por qué lo llaman hago blanco ¿Por qué están random? ¿Por qué muchas cosas, vaya? Mira a quién se digna pasar por su oficina Hugo, quiero hablar contigo No tengo nada que hablar contigo, Mr. empleado del mes Oye, pero Vale, voy a volver a la parte de antes Porque seguro que hay algo Por haber conseguido ¿Dónde se habrá metido el tío del caballo, tío? Porque seguro que hay algo En la zona que he limpiado Pero obviamente No podía continuar Así que vamos a probar Antes de seguir avanzando A lo mejor ha ocurrido algo Ahora que no hay peste A lo mejor ha cambiado alguna cosa No lo sé Porque antes estaban esos zombies No, los zombies siguen estando Los zombies siguen estando Cago en mi puta vida La loncha de queso Esto no lo había cogido de antes Sabía que me tenía que haber dejado algo Pero seguro He dejado esto Que bueno, son 30 créditos Pero es mis 30 créditos Está vacío Y esto que se puede volver a investigar Una cinta de casete Ahora no pienso volver ahí Hay un circular para todos los empleados La fecha es del 4 de abril de 1984 Empleados Se requiere que usen el ordenador Nuevos Las anteriores versiones de cinta de Que están corruptas Y vulnerables a los gusanos Informáticos Parece que está hablando una serpiente Una pizza cruda Buah, ya ves Si esto me viene bien, loco Me viene de puta madre Esto no me dejaban No me dejaban inspeccionarlo Me viene ni que he pintado O sea, así que sí, volvemos El café es Esta máquina de café Que había apagado antes Lo había apagado antes Ahora paso de apagarlo Porque estaba muy mal de vida Simplemente Y por eso lo había apagado Que ahora no lo estoy Así que Que le den por culo Bueno Tampoco voy sobrado, ¿no? Pero bueno Que voy mejor ¿Cuántas hojas tengo? Cuatro Cuatro No me dejaba coger los rulos de la luz No me dejaba Ah, no está aquí Yo pensaba que estaría Me gustaría saber Cómo coño arreglo esto, tío Me gustaría saber Cómo coño arreglo eso Vamos a hacer la pizza Voy a hacer un sándwich Uno solo Y vamos a hacer café Parece que si los uso yo no Pero el que estaba tirado en el suelo De base sí que se podía Aquí no No me interesa esto tampoco Voy a volver a hablar con la Con el ordenador ¿El que arreglo con el destornillador? No me jodas que es con el destornillador Ni se me ha ocurrido probarlo, ¿eh, Brian? ¿Soy tan gilipollas? ¿En serio? Si tengo un destornillador Es verdad Ni se me había pasado por la cabeza De que esto requería un destornillador No creo, ¿no? Sí que era un destornillador Claro, yo he visto como el cristal roto y tal Y ni siquiera lo he probado Si, gilipollas Si, gilipollas Gracias, Brian Ni se me había pasado por la cabeza Bueno De momento a todos los que he encontrado Le he hecho una ofrenda ¿Encontrado tres? Está bien Debería ir a ver la cinta nueva y el Lua HS Pero vamos luego Hay alguien observando Creo que he escuchado una risa por aquí cerca Uh, Sosa, ¿qué haces ahí metida? ¿Ya se ha ido? Hugo, sí, se acaba de marchar Con el café en la mano No veas cómo lo has hecho enfadar Eres mi héroe, Pasternak No, Sosa, no soy el héroe y no quiero serlo Perdóname, no quería... ¿Estás estresado? ¿Se hace la acupuntura? No, bueno No lo sé Igual sí que estoy estresado Es que ya no aguanto más Quiero marcharme, Sosa Este lugar es una pesadilla ¿Por qué la gente no se marcha? ¿Por qué no nos vamos todos? ¿Por qué no podemos? ¿Cómo? Estamos atrapados El poder de ella es tan grande Que sin darte cuenta Se has influenciado en el mismo momento Que entras en el edificio Cuanto más te implicas Cuanto más tiempo pasas trabajando Cuanto más usas estos papeles malditos Te va atrapando más y más ¿Qué me estás diciendo? ¿No hay forma de salir de aquí? ¿Estamos encerrados en esta pesadilla de por vida? Muchos se lanzan desde la azotea Pero hay una solución mucho mejor La solución definitiva Matarla Pero eso tú ya lo sabías, ¿no? ¿A qué te refieres? Mappy me ha dicho que te ha visto buscando El libro antiguo de los archivos Eh, bueno, eso me perdí y... Yo te he visto usar papeles de ella Para fotocopiar tu alma ¿Has estado merodeando por el edificio Desde que llegaste y ahora lo del veneno? Eres un cazador, Pasternak ¿Qué? ¿Caza qué? ¿Yo? No, ¿Cazador de qué? Entonces, si no eres un cazador Recuérdame otra vez ¿Cuál es tu trabajo en esta empresa? Qué curioso Antes me había dicho que tu trabajo Era un procedimiento de similitudes numéricas Todas eran malas Sí, claro Ese es mi trabajo secundario Ah, vale Soy un cazador Bueno, por lo menos me han contratado para eso Pero en realidad yo no O sea, ¿te encuentras bien? Al fin lo encontré Me está dando miedo No serás tú la... Soy la fan número uno de todos los encaradores Cuéntamelo todo, Pasternak ¿Eres un mago esotérico o un nicromante? No, no, ¿qué va? ¿Te podríamos hacer una entrevista para el video en Club Misterio? Oye, espera, espera No puedes decírselo a nadie Claro, qué tonta Lo más importante es trabajar sin cómplito ¿Pero me dejas que sea tu ayudante? ¿Qué? No, es súper peligroso Pero ahora no quédenselo... Ahora con que no se lo digas a nadie llega Vale A nadie, nadie A nadie Ni a Mappi es mi única amiga Bueno, puedes decírselo a Mappi Pero solo a ella y a nadie más Gracias, Pasternak Puedes estar tranquilo Nadie nos dirige la palabra Échale un vistazo a esto, Sosa No puede ser ¿Dónde lo has conseguido? No tenía un cadáver en el segundo piso Hace años los cazadores recibían esas tarjetas metálicas especiales Pase en la que está la tarjeta ID de R Corvo ¿Ese era importante? Claro, de los que más Era un experto Era un bocor Un maestro voodoo experto en magia negra Qué nervios ¿No vas a probarla? ¿Probarla? Claro, estoy segura que esas tarjetas ID funcionan con los ordenadores antiguos ¿Como ese que uso yo? Exacto ¿Qué sabes sobre los cazadores de brujas? Son casi como una leyenda de empresa Algo de hace muchos años Esta compañía fue creada por la familia Sintra Que vivía en este mismo edificio Ellos querían acabar con ella Por eso pusieron en marcha un plan Para contratar a los mejores expertos esotéricos del mundo ¿Y ninguno de esos profesionales pudieron con ella? Es obvio que no, Pasternak Aunque estuvieron muy cerca Se dice que hubo tres de ellos que casi lo consiguen Nazari, Moeta y Corvo ¿Y entonces qué ocurrió? Es un misterio Los tres desaparecieron Vale, voy a ver la película primero ¿Qué tal, Tito? Muy buenas Es Herrarior Era el piso... ¿Qué piso era? El 7 No, no me deja He dicho A lo mejor el destornillador también Pero no Esta es un paso de terminar Al Plague Tale No sé Es un juegazo En mayúsculas Pero un puto juegazo Anda Ahí se me ocurre algo Porque puedo comprar cajas Puedo comprar cajas Y ahora tengo un destornillador ¿Cómo se aburren, eh? Los desarrolladores, tío ¿Os dais cuenta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía Logro desbloqueado Del cassette ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué Kitty tiene la cabeza cortada? ¿Por qué Kitty tiene la cabeza cortada? ¿Por qué Kitty tiene la cabeza cortada? ¿Qué hereby tiene la cabeza cortada? ¿Qué pasa si lo conduzco? ¿Por qué Kitty tiene la cabeza cortada? ¿Qué pasa si lo conduzco en madera? ¿Qué pasa si кнопitaonne? ¡No no también dimensiones! ¿Leponemos la cabeza cortada? Son de inovoren, ¡ romanos! ¿ccordes? Sin embargo... ...de lavaría del dolor y la tierra. No puedo creer que la deliciosa es y no me apuesta. Gracias por ver el mundo. Este es el mar que no me ha convertido. ¡Cierto! ¡Eso es un final secreto! He escuchado una voz caer... En busca de nuevo... Tal vez sea un viejo... ¡La, la, la, la! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ahora... ¡No lo pate! ¡No! ¡Ya! ¡Te voy a dar a mi pie! ¡Me voy a ayudar! ¡Te has visto tu dinero en todo esto! ¡Bien! ¡Qué paranoia, tío! No, no, ya me imaginaba que no era un bug. Ya me lo imaginaba. ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Qué idea de olla, tío! ¿Se entra? Arriba, tío. Es un sueño, tío. ¿Yes? ¿No? ¿No os cuento? ¡Tienes un sueño! ¡Que no! ¡Miu, tuve! ¡Mueta, que no! ¡Sueve! ¡Mueta donando! ¡Mira! ¡Probido, tuve! ¡Parece! Seis de la mañana, ya verás. Pues si esto lo había hecho. A lo mejor al cargar partida no lo he llegado a hacer. Ah, amigo. Vale, tiene pinta que al cargar partida no lo he llegado a hacer. Bueno, pues lo hemos repetido ahora. Pero esto ya lo había hecho antes. Estoy mirando por si acaso hay algo diferente, pero yo diría que no hay nada. Que es todo igual. Todo igual. ¿Dónde está la escondida esta mujer ahora, tío? Porque ya he mirado todos los sitios. Vamos a ver qué ocurre si en vez de utilizar mi idea usamos esta otra. ¿Qué está pasando aquí? Esa zona sí que está corrupta de cojones. Rast es la obot. Haré mi oficina cuando no se entiende nada. No se entiende nada. Es como si hubiera algo que viene. No se entiende nada. 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 Hmmmmm..... A ver si es donde yo lo había dejado antes. No tengo ninguna llave, tío. No pienso decirte el secreto del duende. Es que entonces no sé. A lo mejor hay algo que no he encontrado dentro de la idea antigua en el ordenador viejo. A lo mejor hay algo oculto que todavía no he encontrado ahí. No tengo ninguna llave. No tengo ninguna llave. Tiene que estar dentro del ordenador. Tiene que ser algo dentro del ordenador. Pero está clarísimo, ¿eh? ¡Oh, no! No tengo ninguna llave. Tiene que haber algo aquí. Tiene que ser algo que tengo que encontrar, seguro Pero es que tiene pinta de que es eso que vuela, simplemente No tiene pinta de ser nada más ¿Has jugado al Pony Island? No sé ni cuál es Campana, campana, 482 Voy a guardar Qué mal rollo, tío, la mierda esa Campana, campana, 4862, pero eso para qué me sirve Campana, campana, 4862 Campana, 482 Campana, 483 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 ¿Se me voy al abuelo ese otra vez? Creo que me he equivocado el de Steve No puede ser el ascensor porque el ascensor no se le puede picar al 6 Aunque bueno, puedo probarlo Mejor si lo hago un orden, el 2 se convierte en el 6 No lo sé Es que esto ya lo mire todo Ah bueno, claro, hay un botón con una campana, así que es cierto La alarma Picar 3 veces la alarma y luego 4, 8, 6, 2 Claro, la habitación oculta La planta oculta Es verdad, es verdad Que nos habían dicho antes No, ha hecho algo mal Corvo Corvo Es campana, 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 nodos Es la habitación secreta que habíamos leído antes en un documento en la parte del veneno ¿Qué te echo más bajo? ¿En qué planta estoy? La planta del veneno la habíamos leído El cuervo tiene la llave Increíble Cazador Cazador Coño No esperaba esto Iba muy feliz yo Ay, que me da algo Oye, llevo un rato sin beber agua Ay Joder, macho Harry Potter trabajando Vamos allá Sé que te sueles guiar por la intuición, pero yo en estos momentos tan críticos No confiaría en nadie más que en ti mismo Recuerda lo que te dije sobre tus familiares Firmados M Joder, me hago yo solo, ¿eh? Perdonad Grandes noticias las que me cuentas, querido amigo Ahora que conocemos el lugar donde se esconde y tenemos la daga en nuestro poder Es solo cuestión de tiempo que logremos romper el sello de la entrada secreta Hay una llave de color dorado colgada en la pared Tiene una inscripción, cementerio familiar Vale Vale Joder, me he esperado la espada o algo, tío Pero no Pero no Hasta tú tomaste agua No 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 Total Bueno Egyptians Justo while juk He He formulate muestran Joder, macho Que pena, tos tonta Perdonad, eh Cuando te da un ataque de tos, tío, de estos Es horrible Vale, he contaminado el agua con pastillas para dormir, eh Que me hayan dado hace un huevo Y que era algo totalmente opcional No, no me deja usar los fideos Aunque debería hacerlos para hacer comida, eh Debería ir a por ello Una cinta de UHS A lo mejor es la última cinta que me falta, eh Voy a ir a mirarlo Antes de hacer nada Vamos a ir a mirarlo Y ya de paso me hago Me hago tres fideos instantáneos Es la bruja La bruja me ha echado un hechizo Y ha dicho, ahúgate tú solo No podrás contra mí O la brujera Joder Es, ahora con la tontería sí que tengo comida, ¿sabes? Y esto me lo guardo por si acaso Y bastante, además Que solo tengo cinco de... No sé cuántos eran, la verdad Lo hemos leído antes, pero no me acuerdo Vamos, volvemos al cinco Vas enfrente ante el jefe supremo de game, ¿te imaginas? No sé si guardar, realmente Joder Joder ¿Dónde va que entro aquí? Joder ¿Qué no me da? ¿Y es mal gastado el dinero? Tengo que apilar más cajas No me jodas, tío Me voy a tener que dar toda la vuelta Pues nada No sé dónde me puedo haber dejado la otra caja No tengo ni puta idea Era el piso Fíjate Me faltan lápices Quizás debería comprar un par ¿Y algún tóner? O a lo mejor ya no me sale otra máquina de esas No sé si me sale otra máquina Ocho VHS Este es el cuarto Pero vaya, lo he registrado todo Así que no sé He registrado todas y cada una de las salas Y cosas Y todo lo que se puede registrar Vaya Así que no sé Bueno, cinco contando las pérdidas Pero bueno, lo que encuentro es contrario No quiero que me lo digáis, ¿eh? O sea, me niego en rotundo Ya sabéis lo que pasa Ahora siento su presencia más fuertemente ¿Está hablando en japonés? ¿Qué tal, Paulo? Qué rabia que me falte una caja Es muy caro el café este Así voy bien Ya me apareció lo de Pokémon Bueno Que podría haber peor No veo una cabronada Pero podría ser peor Sin más Bueno, pues vamos para allá Sí, lo de los vídeos Da un poco de mal rollete La puerta está cerrada Pero hay algo ahí debajo El otro lo tiene el búho Tengo que capturar al búho De alguna forma Ah, mira Lo ha dejado Brogy Se ha quedado dormida como un tronco La que ve de cerca Uno de sus ojos parece de cristal Lo siento, señora lechuza El amor de nuestra vida Rey, Sintra 1961-1972 ¿Podría intentar mover la tapa de la tumba? Madre mía ¿Pero qué estoy pensando? Profanando tumbas en mi primer día de trabajo ¿Lo muevo? Sí Abríeselo un poco Para poder echarles un vistazo Y después lo cierro No hay cuerpo Algo brilla aquí abajo Cascabeles ¿Pertenecerían a la niña? Soy un profanador de tumbas Xiaojing 1924-1982 Joao Sintra 1918-1972 Murieron los dos a la vez Por lo que vemos No hay cuerpo de la niña ¿Y si hubiese dicho que no lo movía? No está Logro desbloqueado ¿Qué cojones? Acércate Perdóneme Ya me iba Me he equivocado He dicho que te acerques ¿Quién eres? Os digo Pasternak Pasternak ¿Eres la bruja? ¿La bruja? ¿Eres ciego de más de tartamudo? ¿Acaso no ves mi presencia Inunda una conglorosa luz Todo lo que te rodea? Esa miserable criatura La que llamas bruja Saldría raptando De un oscuro agujero Lleno de inmundicia ¿No crees? Respóndeme Pasternak ¿Por qué has profanado La tumba de esta pobre niña? No, no, no Era por si Bueno, por si había alguna pista ¿Pista de qué? ¿De la bruja? Pues sí ¿Por qué tienes interés en ella? ¿Quién te envía? Bueno Se supone que no lo puedo decir Pero supongo que puedo hacer una excepción He sido contratado para matar a la bruja He llegado hasta aquí Siguiendo la pista de esta foto Quería encontrar alguna información Sobre Rey Sintra Y sobre la otra niña Que está a su lado ¿La empresa aún sigue contratando a cazadores? Bueno Más o menos Si es así Te debo una disculpa Mi nombre es Atia Moeta Fui trabajadora de esta compañía Hace muchos años E intenté acabar con la bruja Igual que lo haces tú ahora Lamentablemente Mis compañeros y yo No pudimos concluir con éxito Nuestro cometido Sin embargo Estuvimos muy cerca de hacerlo ¿No me podrías dar alguna información? Estoy un poco perdido Yo conocí a la matriarca de la familia Antes de que muriera Xiu Jing Ella me contó la historia De cómo empezó todo Hace muchos años La familia Sintra vivía En este mismo edificio Eran un matrimonio normal Pero tenían un pesar No conseguían tener descendencia Por ello decidieron Gastarse todos sus ahorros Y hacer un viaje al extranjero Con la esperanza De adoptar un bebé En el mercado negro Así encontraron Una preciosa niña encerrada Lo he oído bien Porque me lo está tapando El dueño le dijo Que les traería suerte Y fortuna Pero a cambio Tenían que seguir dos reglas Mantenerla encerrada Con un sello mágico Ah, qué bien La familia nos tardó En darse cuenta De que Domori No era una niña normal Siguieron las dos reglas La cuidaron Como a su propia hija Y la naturaleza divina De la niña Colmó la suerte Y prosperidad De la familia Por eso hicieron La mega empresa A los pocos meses Habían transformado Su hogar En la sede De Sintracorp Y la empresa Empezó a crecer Y crecer Pero sin suerte No se detuvo ahí Varios años después Nació una preciosa niña Que es la que Que es rey Las dos hermanas No tardaron En hacerse inseparables Esos fueron Los años dorados De la compañía Creciendo y creciendo Hasta convertirse En la más grande Del mundo Hasta que un día Todo se truncó El rey Sintra Desapareció Misteriosamente Don Mori Se volvió Inestable Histérica La empresa Entró en crisis Tras un mes En caída libre La niña No aparecía Entonces La familia Decidió cortar Por lo sano Que malo A Don Mori La crisis Empresarial Terminó de repente Quemaron a la bruja Pero el rey Sintra Nunca apareció Para callar Los rumores La familia Celebró un funeral Sin cuerpo Ese fue el principio De la maldición De la bruja Que quemaron A una de sus hijas ¿Sabes? La quemaron Porque Patata Ya no me traes suerte Te quemó la hoguera Entonces La bruja Es esa niña Don Mori No llegas A saber Donde se escondía Un bienvenido De mi equipo Encontró Su guarida Pero por seguridad No se ocultó La información Al final El cabo Desapareciendo También Como todos Los demás Durante Todos estos años Me he dado cuenta De algo Fue un error Centrar nuestros esfuerzos En encontrar a la bruja Lo realmente importante Es la hija De la familia El rey Sintra Nunca encontraron su cuerpo Por lo que aún sigue desaparecida Ella es la única Que sabe Que ocurrió en ese momento Clave en que todo se torció Si quieres acabar con la bruja Encuentra al rey Sintra Espera ¿Pero dónde? No tengo ni idea ¿Dónde puede estar esa niña? Parece que conozco a alguien Muy parecido a ella Tengo que volver a mi oficina Y hablar con Sintra Cuanto antes Presiento que estoy muy cerca Tengo que resolver Todo este enigma Vale Y supuestamente Hay un VHS Oculto en esta zona Qué suerte Para encontrarlo Supongo que es la zona de las luciérnagas Que es algo complicado Me quedan pocas baterías Vale Estos papeles de bruja Ya me figuraba Que por aquí arriba Tenía que haber algo Por eso he venido Tú, tú, tú Y yo sabemos El secreto increíble Que se esconde tras el humo Que el duende es invisible Porque domina la máscara La sociedad de consumo Vale Pero aquí no era Simplemente es una de las preguntas Vaya La caja que me falta Habría conseguido Todas las cajas Del juego Es que esto No lo había explorado Bien Estaba seguro De que aquí Tenía que haber algo He pasado muy Por encima Antes Pero no veo nada Pero he encontrado Cositas interesantes Pues te lleno Está ¿Y para qué me sirve Lo de respirar bajo el agua Tío El contrato Si no lo he usado nunca Es la mierda más rara Del mundo Tío Me imagino que más adelante Lo usaré ¿No? Pero Ahora mismo Al menos No me ha hecho Nada de falta Pensando Bueno Llegará un momento Tranquilo Lo que habrás usando Mis pelotas Bueno Pero haber encontrado Dos hojas más Para guardar partida Es importantísimo Muy muy importante Vamos a buscar bien Por los árboles Porque es que Es lo que no hemos hecho Y fíjate lo que encontré En un momentillo Mira Videoclub misterio Siga el gato en el bosque Pues mira Lo encontré Al final Hay algo más Por aquí La parte de arriba Sí que la había mirado La parte de arriba A la derecha Pero aquí todavía no Vale No hay nada más Vale Y encima he encontrado La caja y todo Que me faltaba Así ¡Coño! Pasternak ¡Qué coincidencia! Estoy por llegar A la mitad del juego Maxi Pero si me decían Que me faltaba dos horas Y voy ahora al comedor Hay que echarle una mano Con los preparativos De cumpleaños ¿Qué cumpleaños? ¿El de Hugo? Ah, lo siento Pero no puedo Tengo que ir hasta mi oficina Pero si están todos Ya en el comedor ¿Tú no vas a ayudar? Es que no puedo Tengo que volver a la oficina Cuanto antes ¿Qué presa tienes? Si incluso está La chica nueva Tan mona de la colmena ¿Qué? No sé su nombre, cariño Pero he estado preguntando por ti Pero tú mismo, ¿eh? Si tanto tienes Debajo tienes Bueno, vale Me paso por allí Pero solo un rato Mirad a quien traigo Para ayudar Al mismísimo Como nabo blanco Vendela ¿Qué también te han secuestrado? Sí, pero no puedo Quedarme el cumpleaños Tengo que ir a la oficina ¿Y eso? ¿Has conseguido Información nueva de... Exacto Oh, cuenta, cuenta Resulta que la familia Sintra Tuve una hija Rey Sintra Me suena ese nombre ¿Esa niña murió, no? Buena pregunta Acabo de estar El mausereo familiar Y su tumba está vacía Creo que ya es la clave Para resolver todo esto Porfarando tumbas En horas laborales Brian eres mi héroe Cuenta conmigo ¿Cómo puedo ayudarte? Necesito volver a la oficina Quizás si pudieras distraer al Rostop Pensar en algo Tipo espías Mientras vamos a hacer Como seguimos trabajando Hay uno de hacer En el regalos aquí Parece que Hugo Tiene muchos amigos A ver si de verdad Falta tanto Vamos a parar en breves Ya os lo digo Y la acabamos mañana ¿En qué puedo ayudar? Estoy inflando unos globos Dame un segundo Y después los colocas Eh, no Se supone que tú también Estás ayudando Ok ¿Estás preparado? Eh Estás a punto de saborearme Hasta luego No lo ves comida de la novela Hola, Kate ¿Ya te encuentras mejor? Ah, sí Estoy recuperada Gracias ¿Qué haces aquí? ¿También tan enredado? Mira para ver si tomamos Ese café que te debía Y me he contado El cumpleaños de Hugo El café es verdad Se me había olvidado Bueno, ahora tenemos Que tomar un poco de tarta Ya no sé ¿Qué estoy haciendo aquí? Tendría que estar en mi oficina Además Hugo no me cae Especialmente bien La verdad No es así Hombre, piensa que el compañerismo Es muy importante en la empresa Más aún Si es tu compañero de oficina Además siempre es genial Trabajar en equipo ¿No crees? Si tú lo dices Estoy lavando unos pasos También sé cuando los tengas Para que me ayudes a colocarlos Claro O sea, pero ¿cuántas horas Quedarían? Todavía no llegan Ni la mitad del juego Pues lo acabaré un mañana Eso lo tengo clarísimo ¿Y tú qué haces aquí, Chapman? ¿Esta fiesta de pobres, dices? Pues la verdad es que no lo sé Me encontré con un gordo En el ascensor Que me invitó a su cumpleaños No parecía mala idea Hasta que he llegado ¿Por qué la gente está trabajando? ¿Por qué la gente está trabajando? ¿Dónde está el alcohol y las drogas? Se ponía que era una fiesta, ¿no? La fiesta aún no ha empezado Estamos preparándola Ya sabes Antes de celebrarla Hay que trabajar para tenerlo todo listo No sé de qué hablas Creo que voy a dedicar mis esfuerzos A dedicar con esa pelirroja tan sexy Lleva todo el rato mirándome Ja, qué descarada ¿Malón? Esto no sé si... No sabes si qué Ya razón Lánzate por ella No necesito tu permiso, Paleto ¿Qué ha visto eso más? No, es que todavía tengo Lo de... Bueno, el ataque de tos Que me ha dado antes No es que dos amados Otros o menos Que después de un ataque de tos Que te da Pues te tiras un rato así Parse de NAC He acabado de inflar los globos ¿Puedes colocarlos? Claro Colócalos en los pedestales Vale Lo acabaremos mañana Si queda tanto Lo acabamos mañana Como pensaba Ya está Mañana un directo más cortito ¿Te encuentras bien, querida? Menuda tragedia Me he olvidado de un regalo En la oficina Pero si están todos aquí Sobre la mesa Ya Pero esto es un regalo especial Que le compré yo por mi cuenta Pues voy a cogerlo rápido Necesito ayuda para traerlo Porque pesa 200 kilos Ya me pasa Quizás usted podría ayudarme Ya que tiene muchos músculos Sí, claro Sin problema Mejor voy yo contigo Me pasa Me está liado con los globos Ah, no Ahora que me acuerdo Ese regalo no existe Ya me parecía A mí raro Que quedara tan poco Como habíais dicho Estaba convencido De que quedaría más seguro He acabado con los vasos ¿Alguien puede colocarlos? Bye Y me apetece seguir jugando Pero no tirarme Cuatro horas más Colócalos en la mesa grande Mientras yo voy lavando los platos Que si no se los hace A las 7 de la mañana Eso sí que es una locura Acabamos mañana con calma Explorándolo todo Ya está Ya he terminado de lavar los platos Brian Voy Brian ¿Es este tu nombre de pila? Pasternak Sí En las afueras no se utilizan siempre Los nombres de pila El mío es Irina Qué bonito Yo soy Katherine Hicks Pero podéis llamarme Kate Marta Marta Sosa Yo soy Yena Y soy Sagitario Pero bueno ¿Qué es esto? ¿El mundo rural? ¿Cuál es tu nombre? Chacman Anthony Como mi padre En la familia Aún me llaman Tony Junior Pues yo soy... Bueno, basta ya Chacchan Que va a llegar Hugo Y está todo sin hacer Alimento dulce con velas encima La tarta Eso ya sabes tanto De tartas parceras Podrías ir a buscar una ¿No? No hace falta Ya está todo controlado Alimento dulce con velas encima ¿Qué es lo que más? 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 Yo debería ir haciendo Los sándwiches de queso Pasenla Acércate y te digo Vale ¿Has pensado en algo? He analizado la situación Y nuestro gran enemigo aquí es Rostop Voy a usar mis habilidades sociales Para distraerla Y dejaré a ti el camino libre Para que puedas escaparte Buena idea Querida amiga y compañera Rostop Me han dicho que te encantan Las cosas del comer ¿Quién te ha dicho eso? ¿Me han llamado Glotona? No, no, no Digo que en la empresa Tu comida es famosa Por ser deliciosa ¿Podrías escribirme por aquí La receta del pollo con pescado? Pues claro Es porque uso recetas tradicionales Anda, acércate aquí Y te doy algunos consejillos Está claro que no te alimentas Como te pido Madre mía Vale, vamos así Me va a pillar fijo Pero fijo, ¿eh? Y aquí está humo Uy, perdón Señor Spader Ese no había salido antes Hola a todos Espero no llegar tarde La tarta Ha llegado el momento perfecto Spader Déjala en la mesa Para ser Nack No te quito el ojo de encima Bueno, ¿con qué puedo ayudar? Hay que hacer los sándwiches De queso y el ponche Pero casi no queda tiempo Hugo puede llegar en cualquier momento Pues vamos a la obra Eh, yo también quiero ayudar Encantado, Mr. Spader Mi nombre es Chapman Soy hijo de Sonny Chapman No sé si Encantado Bueno, ¿qué tal si nos organizamos Para hacer el ponche y los sándwiches? Eh, chico Perdona que no sepa tu nombre ¿Puedes echarnos una mano? ¿Yo? Claro, que te está hablando a ti Mueve tu culo pestoso Trabajo un poco, Andul Chapman, por favor No es necesario ese lenguaje Aquí todos somos compañeros Tienes razón Mis más sinceras disculpas Compañero Pasternak ¿Qué os parece si yo voy haciendo el ponche Que vosotros dos os encarguéis de los sándwiches? ¡Qué gran idea! Madre mía, que puto es un normal es el otro Oye, querido compañero ¿Te importaría indicarme cómo preparo los sándwiches? Mete los ingredientes y le das al botón ¿Y dónde están los ingredientes? El queso está en la nevera Y el pan en las mesas Estoy esperando, compañero ¿De las mesas? ¿Qué mesas? Ah, vale Sí, hay muertos por todos lados Y la gente celebrando un cumpleaños Ahí Observa cómo trabaja un chef Y se le quemarán, seguro Listo, aquí los tienes ¿Qué delicioso aroma desprenden? Quemados Están todos quemados Es mi propio personal Colócalos en la mesa, rápido Uy, está a punto de llegar Es un toque personal ¿Vale? Anda, que vaya a hacer fiesta de cumpleaños ¿Eh? Sándwiches de queso Sin nada más Y una tarta ¿Qué va a ser ahora? Apagad las luces O sea, me tienen que quedar unas cuatro horas por delante Mañana lo acabamos con calma Y hasta quien se quiera pasar sepa así ¿Hay alguien ahí? Feliz cumpleaños ¿Pero qué? Gracias chicos, sois los mejores Que empiece la fiesta ¿Pero qué rica está la tarta? ¿La has probado? Oye, Rostro Me tengo que marchar Haz lo que quieras He ayudado y he quedado lo sufici... Y he quedado lo suficiente Creo que ya puedo irme, ¿no? Bueno, no te me tienes que explicar nada, querido Si quieres dejar plantada a tu compañero de oficina Dos y dos y dos y dos y dos y Apagad las luces y preparad para llegar al Nirvana Aquí va a haber una matanza o algo aquí ahora ¡Hasta la primera noche! ¡No! Tenemos que irme, ¿no? ¡No! No tenemos que irme, ¿no? Pero no tenemos que irme, ¿no? ¡No tenemos que irme, no tenemos que irme! ¿Y no tenemos que irme? Lo mejor sería dejarlo ir a otra empresa, pero es que no puedo soportar la idea de rendirme ante el primer obstáculo. No pasa nada, lo entiendo perfectamente. No, bueno, Ian, sí que pasa. Te has portado genial conmigo y sin conocerme de nada. Eso no es normal en la gran ciudad. Hoy en día es muy difícil encontrar a alguien que no esté pensando sobre sí mismo. Tú me has ayudado también. ¿Qué va? Solo te he dado problemas. Te lo digo en serio. Sin tus técnicas de sigilo no hubiera durado mucho tiempo. Y la verdad es que siempre que te he hecho una mano acabo por avanzar en mis propias tareas de trabajo. Por cierto, nunca me has dicho cuál es tu trabajo en la empresa. ¿No tienes ninguna tarea en la que te pueda ayudar? No, muchas cosas. Tareas típica en tu oficina, ya sabes. ¿Y no te puedo ayudar con nada? Bueno, hay una tarea con la que sí que... Déjalos, es una tontería. No, dime, dime. ¿Recuerdas aquel loco del caballo? Sí, claro. Es una especie de consultor motivacional. La última reunión me puso como tarea al hacer un amigo. Ah, que viene, es muy importante los primeros días de trabajo abrirse a los demás compañeros. Ya. ¿Cuál es el problema? ¿Ya has encontrado a tu nuevo amigo? Me preguntaba si quizás tú querrías... ¿Qué? ¿Ser tu amiga? Bueno, no te sientas obligada. Qué tonto. Claro que soy tu amiga. Se ha metido en la frienzo en el solo. Bueno, gracias. Voy a beber un poco más de ese ponche para refrescarme. No te lo bebo de golpe, que te puede sentar mal tanto alcohol. ¿Cómo? ¿Desde cuándo el ponche tiene alcohol? Bien, sí. Brian, si no te importa, creo que voy a tomar el aire un poco para despejarme. Voy contigo. He visto en el mapa del edificio que hay una azotea. Seguro que hay ahí el fresco. Vale, he escuchado que hay unas pizzas extraordinarias desde allí. Basternak, quería hablar contigo. Espera, que vuelvo en un segundo. ¿No? ¿No? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no solo eso. Quería también pedirte disculpas por cómo me porté hace un rato en la oficina. Me cabre un montón ver que te rombran el empleado del mes, a veces me paso de competitivo, pero de verdad te deseo lo mejor. ¿Que me deseas lo mejor? Claro, al fin y al cabo somos compañeros. Déjate de cuenta, subo, sé lo que has estado haciendo. ¿A qué te refieres? Kroak, Kroak. No te entiendo, Pasternak. Venga, por favor, deja ya de disimular. Desde que llegas he estado detrás de mí intentando arrebatarme con ese disfraz ridículo. Que por cierto, ese ruido que haces con la boca parece más de un pato que un sapo. Todo el mundo sabe que eres tú. Y no solo eso. La gente te odia. Están todos aquí porque te tienen miedo. Nada más que eso. Quizás sería mejor que dejases de beber, ¿no crees? No digas que es lo que tengo que hacer. No tienes ni idea de quién soy, ¿entiendes? Es hora de los regalos. Apartemos las mesas. ¿Cómo la lias? Una corbata. ¿Pero y esto cómo se usa? Están tan entretenidos. Kate, vámonos. Sí, ahora voy. Digo, muchas gracias a todos. De verdad, hoy se han organizado un cumpleaños extraordinario y me siento muy querido por vosotros. Pero en el fondo siento que no soy el protagonista de esta fiesta. No nos dijo nada porque es una persona muy tímida y reservada. Pero hay alguien aquí que tiene una tarea muy especial. Que no es más ni menos que matar a la bruja. Y esa persona, ese compañero de trabajo, ese amigo es Brian Pasternak. No seas tímido, hombre. Venos al centro. No, yo no. Lo tenías muy bien escondido, ¿verdad? ¿Por qué no vas a hacer una demostración? ¿Qué me decís, chicos? Una demostración de Kate. Pues, ¿cómo vas a matar a la bruja? Venga, ¿quién quiere ser la voluntaria? Yo. Tú no, marón. Kate, ¿te gustaría hacerte bruja? Yo, no sé si sabré. No tienes que saber nada. Solo sentarte aquí. Ya, pero... Aquí no obligamos a nadie, ¿eh? Si no quieres participar en actividades con tus compañeros. Para crear un buen entorno laboral no pasa nada. Ah, si me gustará, solo faltas tú, Pasternak. No quiero hacer esto. ¿Te das vergüenza? Venga, hombre, es mi cumpleaños. Me hace ilusión. ¿O acaso lo de las afuera le tenéis tanto miedo a las supersticiones? ¿Cómo harías para matar a la bruja, Pasternak? ¿Con una estaca? ¿Con unas balas de plata? Necesito un cuchillo especial. ¿Qué tal si usamos uno para que parezca más real? Pero uno de plástico, claro. No, uno de verdad. Esto me da muy mala espina. Tranquilos, que es solo un chiste. A ver, Pasternak, ¿cómo lo harías? ¿Le clavas el cuchillo en el corazón? No, hay que cortarle la cabeza. Hostia, la canción que hemos visto antes. Te encontré, cazador. Chicos, ¿qué está pasando? Mi traje. Mira cómo está. Mi traje, para. Sosa, no tengas miedo, Marta, no tengas miedo. Es el cazador, estamos a salvo. No, Sosa, no puedo matar esa cosa. Tenemos que salir de aquí. Sosa, ¿me escuchas? Él la matará, él la matará, él la matará. ¿Qué ha aparecido ante vosotros? Soy llena, madre. Dossi, ¿estás bien? Inai, Inai. Mi nombre es Inai Dossi. Mis oídos van a estallar, Tron. ¿Qué te está pasando? Creo que la bruja está aquí. Tenemos que encontrar la salida. ¿Lo has probado con el ascensor? Qué rica está la tarta, ¿verdad, Irina? Es que me dan ganas de seguir jugando, eh, tío. Pero es que nos vamos a tirar demasiado tiempo. ¿Qué coño? ¿Qué le pasa a ese ascensor? A ver si ya. No funciona, no funciona. Ya lo controla todo. No funciona, no funciona. No funciona, no funciona. Pero, ¿qué le pasa a ese ascensor? No lo puedo. Me van a matar al final. ¿Qué tal, Kite? ¿El ascensor está variado? ¿Podrías arreglarlo? Me tiemblo las manos, colega. No sé si podré. ¿Eres la única salida? ¿Vas a tener que ayudarme? Claro, con lo que sea. Nos vemos al lado del ascensor. Tronco, voy a intentar hackear el ascensor, pero necesito tu ayuda. Aquí no hay luz. Voy a tener manos ocupadas. Necesito que me ilumine directamente con tu linterna. ¿No vas a sacar una barrita luminosa? Imposible. Esto está lleno de cables de colores. Necesito una luz blanca. Toma unas baterías. Fíjate en las luces del ascensor. Están arregladas cuando estén todas encendidas. Venga, Zeus. Pero qué locura, tío. Hacíamos hace rato que no grabo, ¿eh? ¿La segunda parte cuánto dura exactamente? Es que no, es que serían demasiadas horas. Estamos a punto de las seis horas ya. No, 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 no. Es que lo veo súper random esto, ¿eh? De cómo te pegas. Lo veo súper random y no me queda nada, tío. ¿Cuánto dura son cinco? A ver, pues la acabo mañana sin problema. Claro, porque voy a querer explorarlo todo. Estoy deseando seguir, pero es que son demasiadas horas. No podemos tirarnos tantísimas horas. Es que me matan, tío. Es que no tengo vida. Me han dejado sin nada. No voy a poder porque van a venir otra vez. Es que ves, ahí está otra vez. Estoy atrapado de encima. ¿Cómo lo hago, tío? Voy a morir. Es que voy a morir. Me lo he gastado todo. Vale, creo que me he quedado sin dinero. Sí, perfecto. Me he quedado sin dinero. Me he quedado sin dinero. Bueno, no. Te lo está quitando igualmente. Tú dale, tío. Eso es todo lo que puede abrir la puerta, Tron. Creo que podemos colar, vamos. Mirate tú, colega. Si suelto el panel, la puerta se volverá a cerrar. Pero ¿y todos los demás? ¿Tenemos que marcharnos todos? Toma esto. Si no salgo de esta, quémalo todo, destruyalo todo. ¿El qué? ¿No hay tiempo en mi cabeza? me he quedado sin nada literalmente esta yendo donde le sale la polla, le da el 5 agarra mi brazo sujeta esta cuerda y cierra los ojos es el de antes que habiamos visto que ha sido ese ruido hola, puedo abrir los ojos ya, me estoy quedando sin fuerzas me recuerda a monkey land 2 tranquilo Brian, tu puedes hacerlo solo hay que, que es eso que se acerca debajo tengo que salir de aquí cuanto antes ese es Jaime tío, muchas gracias por esos 5 pavos vamos, en serio se agradece muchísimo de verdad, macho muchísimas, muchísimas gracias, tío, en serio gracias, tío, en serio gracias, tío gracias, tío 白ana ¿Verdad? ... No, 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 no... No, 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 no... Llevamos casi seis horas, tío. Casi seis. Sígame, señor Pastelnac. Su evaluación está a punto de comenzar. ¿Ok? Date prisa, por favor, ella no pisa los talones. Llevamos casi seis horas, Jaime. Espera, vas demasiado rápido. Quiero ver que hay nada más, ¿eh? 30 créditos, bueno. Mejor que cero. Que ahora mismo lo tengo un duro, ¿sabes? No. Con pasos de agua. Porque me he motivado, me he venido arriba, me he venido arriba, nos hemos venido todos arriba, porque pensamos que quedaba menos, pero bueno, yo pensaba que quedaba más, pero me habéis convencido y al final quedaba bastante más juego. Está ahí la bruja, es tranquilidad, señor Pastrana, que aquí está al salvo. Esta oficina no pertenece a la compañía. En realidad estamos en otro edificio. Disculpe mis modales. No me he presentado debidamente. Mi nombre es Marshall. Es un placer conocerle personalmente. Yo me llamo Paspas. Sabemos su nombre, señor Pasternak. Lo hemos estado observando desde su llegada esta mañana. No es probable que no lo recuerde, pero yo personalmente le entregué su primer papel de bruja en el ascensor tras firmar un contrato. ¿Pero quiénes sois? ¿Qué es este sitio? Le presento a mis compañeros. Todos formamos parte de la USSR. Unión de Sintracor Sindical y Revolucionaria. ¿Seis un sindicato? Efectivamente. Somos el comité de empresa y estamos aquí para defender sus derechos frente a la opresión oligarca de esta megacorporación sin sentimientos. Gracias. Sabemos perfectamente del infierno al que se ha enfrentado y con el que muchos otros como usted tienen que lidiar a diario, señor Pasternak. Por ello queremos que comparta su pesadilla carga con nosotros y mediante estas reuniones de poder reunir las fuerzas necesarias para tamaño cometido. Ya era hora de que alguien me echar una mano. Bueno, tras esta presentación, y si parece apropiado, procedamos con la evaluación de desempeño de su primer día en la empresa. Vale, si no le importa me quedaré en el suelo. Tengo el estómago un poco revuelto. Dígame, señor Pasternak, del 1 al 5, ¿cómo describiría la accesibilidad de los medios de prevención laboral de la compañía? Prevención laboral, 1. ¿Qué opinión merece el estado de los extromésticos del comedor de la empresa? La siguiente pregunta es clave. ¿Con qué nivel de limpieza e higiene ha encontrado los retretes y la zona de aseo de su planta? Pero ¿qué va todo esto? ¿Cómo voy a ayudarme en nada? ¡Maldita sea! Le pido mis más sinceras disculpas. Somos muy conscientes de que este formulario necesita una renovación urgente. Pero ¿qué más de ese formulario? Toda la empresa es un desastre y hay gente muriendo ahí abajo. ¿No hay nada que podáis hacer para acabar con la bruja? Esperamos poder ser de más ayuda a partir de mañana con la incorporación del nuevo director general. ¿Te refieres a un jefe? En efecto, sin jefe no podemos componernos ni negociar con nadie. Pero si todo va según lo previsto, Sintrago volverá a tener un director general esta medianoche. ¿Y quién va a ser? Su compañero, el señor Hugo. ¿Qué? ¿Pero cómo es eso posible? ¿Quién decide esas cosas? Es un sistema automático, descrito en los estatutos de la empresa. Según por el cual el director general será reemplazado en caso de ausencia injustificada tras 12 meses, su sucesor pasará a ser el siguiente trabajador de mayor rango con más antigüedad. Este sistema ha sido saltando de trabajador desaparecido en trabajador desaparecido durante más de una década. Y justo hoy se cumple el último día para el siguiente, que no es más que otro que el señor Hugo. Madre mía, hay que evitar esto como sea. ¿Vosotros no podéis hacer nada? Lo siento. ¿Me estás diciendo que no hay nadie más con más antigüedad que Hugo? ¿Y ese chico rubio del noveno piso no tiene mayor rango de la empresa? Los pocos que quedaban con vida estaban en ese cumpleaños, y respecto al señor Spader no pertenece a la plantilla. Es un trabajador sin contratado. Por favor, tiene que haber alguien más. Así es verdad, existe una excepción a la regla, pero a día de hoy es inviable. Estos estatutos fueron creados en los primeros años de la compañía, y el texto marca el derecho a herencia especial sobre la familia Sintra. Esto es que si apareciera un miembro de asusodicha familia, podría reclamar el puesto inmediatamente. Pero eso es imposible porque están todos muertos. ¿Rey Sintra? ¿Quién? Tengo que marcharme de aquí. Tengo que volver a mi oficina. Pero Pasternak, ya hay un acabado de jornada laboral. Tengo que volver. Vale. ¡Viva la USSR! ¿Qué tal, César? ¡Cómo me duele la cabeza! Está de puta madre el juego, ¿eh? Mañana lo terminamos. Estoy en mi oficina, ¿no? Supongo que todo ha sido un mal sueño. Trabajaré un rato y... ¿Y... ¿Nabo? ¿Nabo? ¿Será otra de las bromas de Hugo? Hasta me han dejado este cuchillo de plástico. Vaya juegazo, ¿eh? ¡Vaya juegazo, eh! ¿Se han marcado a esta gente? Vaya puto juegazo. ¿Qué te pasa, Brian? ¡Sintra, ayúdame, por favor! ¿Por qué no usas la daga? ¿Por qué no usas la daga? ¿Qué tal, Sixwing? Madre mía, qué turbio empieza todo aquí ya, ¿eh? ¿Mi cabeza? ¿Estoy en la oficina otra vez? Vale, pues, amigas, amigos, lo dejamos aquí, ¿vale? Tras casi seis horas de directo, que yo creo que está bien. Yo creo que hemos avanzado un huevo en el juego. Mañana lo terminamos, ¿vale? Porque encima, por lo que decís, me quedan unas cuatro horas, por lo menos. Con lo cual, pues, mañana lo acabamos con calma. Explorando todo lo que nos pueda dar el juego. Así que, a lo mejor, mañana nos salen otras cinco horas. No lo sé. Yo pretendía acabarlo en dos directos. Y, efectivamente, lo acabaremos en dos directos. Porque no me voy a tirar hasta las ocho de la mañana jugando. O más, vete a saber. Así que, nada, de verdad, muchas gracias a todos y todas por acompañarme en este juego, pues, diferente. Que hemos sido muchísimos. A ver cuántos somos mañana. Pero, bueno, los que seamos, pues bien que lo disfrutaremos. Así que, ya sabéis, manita arriba si os ha gustado. Suscribíos si no lo estáis, que hacemos directo todos los días. Compartid el vídeo por vuestras redes. Y, lo más importante, un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios. Si os ha gustado, no os ha gustado. Cualquier cosa que queráis comentar, que siempre os leo, siempre os contesto. Y, de esta forma, ayudáis a que el canal vaya creciendo poquito a poquito. Mañana, como siempre, a las cinco de la tarde, estaremos por Twitch. Y, luego, a las diez de la noche, pues, terminaremos. Yuppie Psycho. Antes de meternos con otras cosillas, antes de que salga el Dragon Ball. Si no nos vemos, pues, pasar un buen fin de semana. Y, ya está. Mañana, más y mejor. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.